Agradecemos a los profesores sus aportes en la consolidación de una propuesta, como ustedes pueden ver, teórica y metodológica en relación con la construcción de redes y asociaciones, deseando obviamente que estos esfuerzos se vean reflejados en la transformación de nuestras prácticas como docentes e investigadores. En la sección de preguntas, pues hay una diversidad, algunas son muy específicas para el profesor Tiago, otras para la profesora María Pérez. ¿Por qué se sigue considerando importante la medición de una prueba internacional cuando se reconoce que tienen intencionalidades reduccionistas que contribuyen a la marginalidad en educación? Bien, es algo muy importante decir eso. Nosotros sabemos que tenemos muchos problemas, problemas en común, problemas específicos. Pero es muy rico pensar que sin diálogo, sin unirse a este desafío, es imposible cambiar también muchas cosas que pensamos que son nuestros problemas. Yo estaba diciendo sobre el diálogo, porque no veo una otra posibilidad de unirse, dialogarse. Y no digo dialogar en una misma lengua, porque tenemos perspectivas muy distintas, pero es muy necesario un diálogo para pensarmos en cómo superar estos desafíos de formación de profesores. Porque digo la América Latina, tenemos muchos investigadores y trabajos fantásticos. Trabajos que necesitan ser socializados, trabajos que necesitan estar no solamente en la academia, mas trabajos que necesitan estar a disposición de las escuelas. Y también creo ser muy importante una otra cosa. Cuando decimos investigación en educación en ciencias, hablar en educación en ciencias es hablar de una unión de escuelas, universidades, profesores, formadores y los futuros profesores. Entonces, mirar como un cuerpo, mirar como un cuerpo único, coeso, capaz de juntos transformar. Entonces, yo no miro como una marginalidad de la educación de la América Latina, pero también no podemos cerrar nuestros ojos para los problemas que están allá. No podemos cerrar nuestros ojos para los problemas de formación de profesores, porque la responsabilidad también está en nuestras manos. No estamos acá buscando, cercando, culpados. Estamos acá buscando soluciones. Y digo eso con propiedad, porque soy químico, y químico busca soluciones. Entonces, necesitamos unirse para pensar, sí, nuestros problemas. Cuando hablamos de una educación de exterior, es muy rico que los países europeos han desarrollado. Pero tenemos capacidad, esto fue intelectual, teórico, para desarrollar y pensar nuestros problemas. Entonces, miro, y no sé, no sé quién preguntó, pero si yo no respondí a su pregunta y quieres reformular, es posible también. Pero es mi mirada para este problema. Entonces, creo en la potencialidad de nuestros trabajos. Para la profesora María Piedad Villaveces. ¿Cómo hace una institución para ser asociado de la ACAC? ¿Qué otros temas diferentes a la biotecnología en la agenda de la ACAC se tienen? ¿Cómo hace uno para ser asociado? Lo primero es creer que la ciencia, la tecnología y la innovación son factores de desarrollo y de cambio en la sociedad colombiana. Entonces, es lo primero. Si uno cree en eso, entonces, llenar un formulario, tenemos varias categorías, y después de eso, la solicitud va a la junta directiva nuestra, y eso es básicamente todo. Somos una institución muy incluyente. No hacemos, hay categorías en las que, por ejemplo, la persona todavía no es profesional, pero le interesa en estos temas, tenemos entonces categoría de estudiante. Pero si, por ejemplo, la persona le interesan estos temas, pero se salió de estudiar y todavía no es profesional, también tenemos otra categoría que es adherente. Entonces, tratamos de ser lo más incluyente posibles. También hay una categoría que nos ayuda a tener un poquito más de recursos, que es la categoría de persona jurídica. Entonces, incentivamos a las universidades, a los colegios, a los centros de investigación, a las entidades de biotecnología, por ejemplo, que se adhieran y se adhieren, y claro, a ellas les cobramos un poco más. ¿Cuánto cobramos? La membresía anual es, para un afiliado titular, es 114 mil pesos. Para un adherente es un poco menos y para estudiante es alrededor de 50 mil pesos anuales. Con eso es nuestro primer fondo y con eso el equipo de ACE-ACE, que está ubicado en el barrio Teusaquillo, en una casa que tenemos ahí en Fiducia, empezamos a pensar en proyectos y la manera como sobrevivimos es presentando propuestas a conciencias, presentando propuestas a las universidades, dando capacitaciones, buscando recursos internacionales, etc. No tenemos lo que otras entidades tienen, que es una plata fija que le da un ministerio o una entidad pública. Entonces, por eso también nos obliga a ser mucho más dinámicos y nos obliga a sobrevivir. ACE-ACE estaba en lo que está en este momento la… ¿cómo es que se llama? RELAPEC, hace 45 años. Entonces, nosotros los entusiasmamos mucho a que sigan, a que hay futuro, pero hay que organizarse mucho. Y que además de eso, una de las cosas interesantes que tuvimos nosotros es que somos interdisciplinarios. No tenemos una sola ciencia, sino tenemos la ciencia en general y la ciencia incluida, humanidades. Incluida química, física, matemáticas, etc. Pero también tenemos antropólogos, historiadores, filósofos, muy importantes filósofos, para que nos ayuden a pensar no solamente en la ciencia, sino en el conocimiento. Y en el conocimiento que nos puede impactar el cambio cultural que es el que buscamos. Bueno, muchísimas gracias a los profesores. A continuación, ya vamos con la conferencia central de la profesora Marley Dallagnón Frizón. Me voy a permitir presentar a la profesora Marley Dayano Frizón. La profesora Marley posee formación en licenciatura en química, especialista en química, maestría y doctorado en educación en ciencias. Actualmente es profesora de la Universidad Regional del Noreste del Estado del Río Grande del Sur, UNIJUI. Ha coordinado proyectos institucionales de iniciación a la docencia y actúa en la línea de investigación de formación de profesores de ciencia y desarrollo curricular, centrando su atención en la modalidad situaciones de estudio. En dichas líneas tiene una amplia producción académica. Entonces, profesora Marley, muchísimas gracias por la participación. Entonces, recibamos a la profesora Marley. Gracias. Inicialmente, cumprimento a todos y agradezco por la oportunidad de poder compartir con ustedes algunos estudos y prácticas formativas que desenvolvemos en nuestro grupo de pesquisa, el JPEC UNIJUI, y decir que a cada momento nuevos desafíos se presentan en nuestro percurso académico-profesional. Dicen mi satisfacción de poder estar aquí, incluida en un evento que nos provoca y nos convoca a pensar sobre los desafíos de la educación en ciencia para la transformación de las prácticas pedagógicas. Agradezco inmensamente al profesor Leonardo y su equipo por la oportunidad de poder socializar con ustedes algunas cuestiones que seguramente dicen respecto a nuestro trabajo y al nuestro compromiso con la educación escolar de calidad y con la formación de profesores. Agradezco a los palestrantes y presentadores de trabajo por los enseñamientos posibilitados en los días del evento. Falo en nombre del Grupo Interdepartamental de Pesquisa en Educación de Ciencias, el JPEC UNIJUI, del Brasil, que hace mucho tiempo viene desarrollando estudos y pesquisas sobre formación de profesores y desarrollo de currículos, y sobre cuestiones relacionadas a procesos de enseñanza y aprendizaje. En los dos últimos años, nuestro grupo viene investiendo en estudos sobre el desarrollo del psiquismo humano para que podamos comprender más amplamente y profundamente cómo el ser humano se constituye y cómo esto puede mejorar nuestras prácticas. Entendemos ser necesario comprender como el ser humano aprende, pues la naturaleza de esta aprendizaje depende del desarrollo de sus funciones mentales superiores, o sea, del desarrollo intelectual. De marco que el referencial teórico que fundamenta nuestros estudos y nuestras actividades es el histórico cultural, referenciado especialmente en Vygotsky y Leónchevi. Mi habla está organizada en tres partes. Entonces, en la primera parte, socializo algunas ideas y reflexiones que dicen respecto a tres elementos importantes que a mi juicio, cuando intencionamos analizar y avaliar lo que hacemos, especialmente en el modo como hacemos nuestras actividades profesionales, referidas aquí como actividad de ensino y de estudio. ¿Qué elementos son estos? ¿Cuál concepción de escuela que nosotros, profesores, tenemos? ¿Qué conocimientos deben ser enseñados en la escuela? ¿Cuál concepción de desarrollo humano que perpassa nuestras prácticas docentes? En la segunda parte de mi habla, trago para el debate cuestiones que producirán la necesidad de comprender mejor el proceso de aprendizaje, porque de este proceso depende la calidad del desarrollo intelectual de los estudiantes. En la tercera parte, trago para el debate cuestiones que, en estos últimos años, vienen inquietando de forma más intensa nuestro grupo de pesquisa. Estas son estas cuestiones que producirán en nosotros la necesidad de comprender más amplamente y profundamente cómo el ser humano aprende, una vez que la calidad del desarrollo del psiquismo depende de la calidad de aprendizaje. Para eso, buscamos, entonces, apoyo en León Chell. En la tercera parte, socializamos movimientos de constitución docente, articuladas prácticas formativas, desarrolladas junto a profesores en formación inicial y continuada, apontando para situaciones favorables a apropriación de conocimientos científicos escolares y conocimientos profesionales de profesores por la inserción de estudiantes y profesores en procesos de reconstrucción curricular via situación de estudio. Entonces, la situación de estudio es una propuesta curricular que trata de tema de relevancia social para los sujetos, para las diferentes áreas del conocimiento. Es una situación rica en términos conceituales, que envolve profesores de escuela y profesores de universidad. Exige planejamiento coletivo, estudo, reflexión, replanejamiento. Ela exige mobilización y articulación de conocimientos y de sujetos. Ella supera la linearidad y la fragmentación del conocimiento, que es un problema que tiene se enfrentado en las escuelas básicas. Ella exige encuentros semanales y diálogo, donde los sujetos pueden defender sus ideas, sus puntos de vista, pero también es un espacio formativo de producción de conocimientos disciplinares y conocimientos profesionales. En relación a los primeros tres elementos y en la dirección del referencial teórico y de la historia cultural con el cual trabajamos, pensamos que la escuela sea un espacio institucional privilegiado para la transmisión y apropriación de conocimientos científicos históricamente sistematizados y que son necesarios para la humanización de los individuos. La escuela es espacio y tiempo formativo que trabaja intencionalmente con conocimientos sistematizados sobre aspectos que no están asociados al campo de visión o da viviencia direta de los estudiantes, possibilitando acceso al conocimiento producido y acumulado por la humanidad. El aprendizaje escolar exerce influencia importante en el desarrollo de las funciones mentales superiores justamente en la fase en que ellas están en amadurecimiento. Entonces, la necesidad de comprender este proceso para mejorar la práctica docente. Esto remete al segundo elemento. Que conocimientos deben ser enseñados en la escuela? Y a qué viene este conocimiento? Entendemos como fundamental el profesor tener clareza y comprensión de que conocimiento estamos hablando. Hablamos de aquellos conocimientos que permitan la representación subjetiva de la realidad objetiva en su materialidad y historialidad. De aquellos conocimientos que pueden producir en los varios momentos del desenvolvimiento personal la humanidad del individuo. Si partimos del presupuesto de que nos nos humanizamos que nos nos formamos que nuestras propiedades tipicamente humanas ellas son instituídas a partir de la apropriación del acervo cultural. No nacemos humanos nos constituimos humanos y este proceso es un proceso dependente es un proceso condicionado es un proceso subjugado a las condiciones que balizan la actividad humana balizan la relación del individuo con el mundo la relación con la naturaleza Hombre, cultura La actividad no es indicada del punto de vista del aporte teórico con el cual trabajamos como cualquier cosa que los individuos hacen La actividad es el modo o medio por el cual cada uno de nosotros se relaciona con la naturaleza tendo en vista atender las propias necesidades en un proceso que seguramente construye nuevas necesidades Cuando nos referimos al trabajo del profesor la actividad principal es el ensino y cuando nos referimos al alumno la actividad principal es el estudio Esta actividad tiene una relación importante Como tercer elemento que visa referencia El desarrollo del psiquismo humano Mas qual a nuestra comprensión sobre el psiquismo humano? Com aporte teórico de Gossi entendemos que el desarrollo del psiquismo humano identifica-se con la formación de los comportamientos complejos culturalmente instituídos con la formación de las funciones psiquicas superiores también llamadas de funciones mentales superiores Como ejemplo tenemos atención y memoria voluntaria memorización ativa pensamiento abstrato control consciente del pensamiento del comportamiento capacidad de planejamiento entre otros En la perspectiva histórica histórico-cultural la naturaleza de los contenidos y actividades escolares son factores que interfieren en la calidad del psiquismo humano Nesta línea teórica los procesos de desenvolvimiento y de educación deben ser pensados como un todo único considerando que el objetivo de este tipo de estudio deba ser descubrir como se estructuran las funciones naturales de una criança en un determinado nivel de educación Como a criança realiza en su proceso educativo o que una unidad tiene realizado en el transcurso de una longa historia de trabajo Nesta sentida reside el cerne de una educación escolar que se coloca a servicio del desarrollo de la humanidad que tiene en los procesos educativos escolares la posibilidad de redimensionar de requalificar el proceso de desenvolvimiento intelectual de las personas lo que requer del sujeto que le aprenda por eso el desarrollo de las funciones mentales superiores es condicionado pelas apropriações culturales sobre condições históricas en las cuales ellas son disponibilizadas equativamente entre los individuos en cuanto como condición necesaria para el desarrollo de las características humanas no naturales responsables por la humanización del sujeto estas aprendizajes se dão en procesos que incluyen aquel que aprende aquel que ensina y más la relación entre estas personas como relación pedagógica siempre simétrica por naturaleza entender la aprendizaje como desencadeadora del proceso de desenvolvimiento intelectual de sujeito y reconocer el nivel de desenvolvimiento intelectual de los alumnos se constituyen dos dos mayores desafíos de la educación en las ciencias para la transformación de las prácticas de los centros esto remete a segunda parte de mi palabra la aprendizaje escolar como condición para el desenvolvimiento del psiquismo humano como el ser humano aprende y se desarrolla desde el inicio de su vida el ser humano aprende por medio de su interacción con el medio físico y social el vive un conjunto de experiencias y opera sobre el aporte cultural a que tiene acceso es mediante tais aprendizados que el se desenvolve y se humaniza en la cultura El psiquismo humano se desenvolve por medio de la actividad social, la cual tiene como trazo principal la mediación por instrumentos y signos que se interpone entre la persona y la objeto de su actividad. La construcción del conocimiento se da via interacción mediada por varias relaciones de sujetos. El conocimiento no está siendo visto como una acción de sujetos sobre la realidad, y sim por la mediación feita por otros sujetos. La mediación ocurre por medio de dos elementos, los instrumentos y los signos. El instrumento media la acción sobre los objetos, y el signo regula la acción sobre el psiquismo. El signo age como un instrumento de actividad psicológica. Son los instrumentos teóricos y los sistemas de signos, constituidos historicamente, que hacen la mediación de seres humanos entre sí y de ellos común. En este proceso, destaca-se la importancia de la lenguaje como signo mediador, que carrega en sí los conceptos generalizados y elaborados por la cultura humana. El surgimiento de la lenguaje imprime tres funciones necesarias en los procesos psíquicos del hombre. Primero, está associada a función de comunicación entre los hombres, que garante como consecuencia la preservación, transmisión y asimilación de la experiencia acumulada por la humanidad a lo largo de la historia. Segundo, ella permite lidar con objetos del mundo exterior incluso cuando ellos no están presentes. Y tercero, a través de la lenguaje es posible analizar, abstrair, generalizar las características de los objetos, eventos, situaciones presentes en la realidad. A lenguaje, sistema simbólico, fornece los conceptos, hace la mediación entre el sujeto y objeto del conocimiento. Y lo que hemos discutido, que el profesor no es el mediador del conocimiento. Quien medía el conocimiento son los conceptos, o sea, la lenguaje. Podríamos decir que el profesor es un intermediador. Las mudancias históricas que ocurren en la sociedad y en la vida material producen mudancias en la consciencia y en el comportamiento humano. Esto porque el desarrollo de las funciones psicológicas superiores es resultado de la actividad cerebral. Mesmente teniendo una base biológica, las funciones psicológicas superiores son resultado de la interacción de la persona en el mundo, interacciones mediadas por objetos culturales constituidos por seres humanos. León Cheven, él afirma que lo que diferencia el hombre del animal es su capacidad de transformar la naturaleza, de crear su propia condición de existencia y de regular su propio comportamiento por medio de su actividad práctica llamada trabajo. Para realizar este trabajo, el hombre aprendió a producir instrumentos de trabajo. Al producir estos instrumentos, producen, de modo concomitante, determinados conocimientos en relación a los modos de cómo se puede hacerlos y también en relación a sus funciones. El conocimiento producido, en la elaboración de instrumentos, desarrollando las actividades humanas decorrentes de la actividad humana que son cristalizadas en el producto de esta actividad, o sea, en el mundo que rodean. Esto remete a necesidad de comprender a dosas cuestiones importantes. Que los instrumentos, los materiales que creen por hombre con los cuales lidamos no son apenas materiales físicos, los instrumentos portadores de conocimiento produzido por las generaciones anteriores. Son portadores del desarrollo humano y de la cultura Que al producir los instrumentos El hombre también transmite sus conocimientos A las generaciones siguientes León Cheve Refere que Cada generación empieza a su vida En un mundo de objetos y fenómenos creados por las generaciones precedentes Ella apropria-se de las riquezas de este mundo Participando del trabajo social Y desenvolve así Las aptidones especificamente humanas Que se cristalizan, encarnan en este mundo O que eso quiere decir? Que en el momento en que tengo este micrófono en mi mano Ele no es apenas un micrófono Neste micrófono Está depositado Todo el conocimiento que fue utilizado para produzi-lo Entonces, en los procesos de apropriación El hombre realiza una determinada actividad Que reproduz trazos humanos Esenciales contidos Materializados no objeto de su apropriación Al desenvolver a actividad O hombre se apropria Das facultades e aptidones físicas e psíquicas Contidas no objeto Tanto en su materialidad física Como en su significación social En su uso Incorporando-se al su propio ser Transformando-as en instrumento de pensamiento y acción León Che fala de la actividad principal Como siendo aquella que gobierna En determinadas fases de desenvolvimiento As mudancias más importantes En los procesos psíquicos Y en los trazos psicológicos De la personalidad de la crianza Porém, no es caracterizada Por la actividad más realizada por la crianza Pero que, cuando realizada Melhor promueve el desenvolvimiento A actividad principal Es aquella Mobilizada por un objetivo O sea, un motivo Esta actividad principal Es composta por varias ações Cujos fins Respondem indiretamente Al motivo da actividad A actividad docente, por ejemplo Es composta por varias ações Preparación de aula Desenvolvimiento de aula Realización de avaliações Mas todas estas ações Atendem indiretamente Al motivo da actividad docente Que es enseñar Y que, sin estas ações O ejercicio de actividad No desarrollo de actividad No desarrollo de actividad docente Todos los participantes Deben apropiarse Do significado Da actividad Y de las ações Que realizan Como ejemplo, una profesora Que quiere que sus alumnos Compreendan un texto Para eso Ella organiza Se sus alumnos en grupo Se ellos no se apropiarem Do significado Da actividad Y de la 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 actividad O trabajo pedagógico Ficará comprometido Poden se reunir Mas no realizar Y de la actividad Y de la actividad Y de la actividad Y de la actividad de principal forma de relacionamiento con la realidad. Según DeLincone, los principales estágios de desarrollo por los que los sujetos pasan son comunicación emocional del bebé, actividad observable manipulación, juegos o brincadeiras, actividad de estudio, comunicación íntima pessoal y actividad profesional de estudio. Podemos pasar. En relación a comunicación emocional del bebé con los adultos, es la actividad principal del niño hasta aproximadamente un año de edad. En esta relación de la crianza con la madre, se desarrolla una comunicación emocional a través de la cual el bebé aprende a utilizar el adulto para eliminar su falta de conforto y obtener lo que necesita. Destaca-se la importancia de este proceso, que es la inserción del bebé por un adulto en nuevas relaciones que provocan nuevos aprendizajes. Entonces, el adulto motiva la crianza a agir con él, comenzando a mostrarle al mundo material, los objetos humanos orientando al su uso y a tais objetivos. No segundo estágio, la actividad principal pasa a ser objetal manipulatorio, en la cual tiene lugar la apropriación de los procedimientos elaborados socialmente de acción con los objetos. Para que ocurra esta aproximación, es necesario que los adultos mostren estas acciones a las crianças. Y es por medio de la lenguaje que el niño mantiene, que la crianza mantiene contacto con el adulto, que lo insere en el mundo de los objetos humanos producidos y manipulados. Entonces, los objetos se tornam instrumentos que tienen una forma determinada para su uso, que fue elaborada históricamente. Y es necesario aprender la función de cada uno de estos objetos. Entonces, no adianta a crianza tener, por ejemplo, una colher, si no va a saber utilizar esta colher. Entonces, a través de la lenguaje, ella es inserida en el mundo material. Puede pasar. La tercera fase es la fase del juego. Entonces, a medida que la crianza nasce, nuevos motivos surgen. Desculpa, a medida que la crianza crece, nuevos motivos surgen. En el periodo pré-escolar, la actividad principal pasa a ser el juego o la brincadeira. Por intermedio de estas actividades, la crianza aposta a ser el mundo concreto de los objetos humanos, por medio de las acciones realizadas por los adultos con estos objetos. FACI refiere que las brincadeiras de la crianza no son instintivas, y lo que determina su contenido es la percepción que la crianza tiene del mundo de los objetos humanos. Al operar con los objetos utilizados por los adultos, la crianza toma consciencia de ellos y de las acciones humanas realizadas con ellos. Para la crianza, en este nivel de desarrollo físico, no hay aún actividad teórica abstrata. La consciencia de las cosas emerge en ella, primeramente sobre forma de acción. El principal significado del juego es permitir que la crianza modela las relaciones entre las personas. La evolución del juego prepara para la transición para una nueva fase superior del desarrollo del psiquismo. La transición para un nuevo periodo evolutivo. Puedo pasar. No final de la edad pré-escolar, la crianza produce nuevas razones para ser adulto. Entonces, el deseo de ir a la escuela y comenzar a realizar un trabajo social serio y apreciado por la sociedad. Para la crianza, este es el camino para la vida adulta. Pero la pasión de la crianza de la infancia pré-escolar a la fase siguiente está condicionada, entonces, por la entrada de la crianza en la escuela. Y la actividad principal, en esta edad, pasa a ser el estudio. Para Stelson, el estudio es la actividad específica del hombre que tiene como fin derecho a la aprendizaje. El ensino escolar, el introduz, portanto, en este estágio, el alumno en la actividad de estudio, de forma que él se apropie de los conocimientos científicos. Para Lyonchev, la apropriación es un proceso que tiene por resultado la reproducción de individuos, la reproducción del individuo, de aptidones, facultades y comportamientos humanos formados históricamente. David Dove ressalta que sobre a base dos estudos surgem a consciencia y el pensamiento teórico y se desarrollan, entre otras funciones, las capacidades de reflexión, análisis y planificación mental. La transición de la infancia a la adolescencia surge una nueva actividad, la comunicación interpessoal. Gracias. 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 No, para atrás. Está, yo voy a leer, no tiene problema. Entonces, en este periodo ocurre una posición en que el joven ocupa en relación a adulto. En esta etapa ocurre que parte de los alumnos el desarrollo, el dominio general de actividad y de estudio, la formación de carácter voluntario, la toma de consciencia de las particularidades individuarias de trabajo y la utilización de esta actividad como medio de organizar las interacciones sociales con los compañeros de estudio. Según Vygotsky, en este periodo de desarrollo, produce en el adolescente un importante avance en el desarrollo de un movimiento intelectual, formando-se los verdaderos conceitos. Para este autor, aprender a dirigir los procesos mentales, con ayuda de signos, es una parte importante del proceso de formación de los conceitos. Por la comunicación personal con otros iguales, el adolescente forma sus ideas sobre el mundo y sobre las relaciones entre las personas. El propio futuro estructura-se en el sentido personal de la vida. Establece intereses profesionales y, por tanto, la actividad de estudio empieza a tomar, a ser dominante. En el tiempo final, la actividad de estudos, va a ser utilizada como medio para orientación y preparación profesional, ocurriendo el dominio de los medios de estudio autónomos. Por ejemplo, queda marcado el entendimiento de que antes de entrar en la escuela la criança se apropria de una serie de conocimientos del mundo que la cerca No entanto, al entrar en la escuela, otro tipo de conocimiento se procesa Cabe al ensino escolar, por tanto, a importante trabajo de transmitir a la criança los conceptos históricamente producidos y socialmente necesarios seleccionando que estos contenidos se encuentran a cada momento del proceso pedagógico en la zona de desarrollo proximal Para explicar el papel de la escuela en el proceso de desarrollo Vygotsky hace una importante distinción entre conocimientos construidos en la experiencia profesional concreta y cotidiana de las crianças que él llamó de conceptos cotidianos que son aquellos elaborados fuera de la sala de aula y aquellos conocimientos sistematizados que llamó de conceptos científicos Los conceptos cotidianos son aquellos construidos a partir de la observación, manipulación y vivencia directa de la criança Como ejemplo, refiere-se que en la vida cotidiana la criança puede construir el concepto gato Esta palabra resume y generaliza las características directas de este animal Ya los conceptos científicos se relacionan a los eventos no directamente accesibles a observación o ación imediata de la criança son los conocimientos sistematizados adquiridos de forma más abstrata y abrangente por ser incluidos en un sistema conceitual de abstracciones graduas con diferentes graus de generalización Gato, mamífero, vertebrado, animal, ser vivo constituem sequencias de palabras que partindo do objeto concreto gato adquirem cada vez más abrangencia y complexidad Estos dos tipos de conocimientos son diferentes pero intimamente relacionados e influenciados unos por los otros pues ambos hacen parte de un único proceso o de desarrollo de la formación de los conceptos Este proceso es largo pero fundamental para el desarrollo de los procesos psíquicos superiores Esto porque envuelve operaciones intelectuales dirigidas por el uso de las palabras como atención deliberada, memoria lógica, abstracción, capacidad de diferenciar, analizar Entendemos que da misma forma que se da apropriação dos conhecimentos científicos ocorre a apropriação dos conhecimentos profissionais pelo professor e sobre esta formación direciono a terceira parte da minha fala A terceira parte é sobre a formação de processos articulados processos de formação de professores articulados a processos de produção articular A formação do professor se dá por processos interativos permanentes inicia em situações que podem produzir nos sujeitos imagem do que seja escola e do que é ser um bom professor que se chama então formação ambiental Os professores produzem significados e sentidos que permanecem fortemente em suas vidas ainda quando se começam a atuar como profissionais Então eles criam uma imagem limitada sobre a profissão docente reconhecemos que esses conhecimentos sobre o que é ser professor são importantes não obstante, necessitam ser problematizados e analisados à luz de avanços teóricos Isso requer o estabelecimento de relações assimétricas E nesse sentido, Jipeco Nijui, ele vem desenvolvendo nos cursos de formação de professores práticas formativas direcionadas à transformação de concepções e imagens sobre o ser professor e que foram produzidas na vida cotidiana Dentre as práticas formativas, tem a inclusão do futuro professor em processos de estruturação curricular na modalidade de situação de estudo com análise das especificidades do trabalho docente especialmente das relações entre significado e sentidos que atribui ao trabalho docente Entendemos que a forma com que o indivíduo se apropria dos significados depende do sentido pessoal que tenha para ele E aqui eu trago um exemplo quando o aluno em formação inicial ele vai para o estágio Se a atividade principal do professor é a atividade do ensino e a do estudante é o estudo quando o professor em formação inicial vai para o estágio ele não se dá conta que a mudança de lugar que ele passa a ocupar a atividade dele, o sentido da atividade é outro Na universidade, a atividade principal é o estudo Na escola, a atividade principal é o ensino porque ele está desenvolvendo a docência Então, entendemos que a forma com que o indivíduo se apropria dos significados depende do sentido pessoal que tenha para ele Significado o trabalho do professor ele é formado pela ação de ensinar por seu objetivo e por seu conteúdo concreto efetuado por meio das operações realizadas de maneira consciente e condições e processo de apropriação de conhecimentos por parte do aluno No que se refere às características do processo de desenvolvimento do ensino e aprendizagem na docência tem dificultado a objetivação do processo de trabalho do professor Isso faz que ocorra um direcionamento da autonomia docente alienação do seu trabalho Isso quer dizer, quando o professor o significado da atividade do professor é ensinar Quando ele vai para a sala de aula sem pensar nessa atividade o significado da ação docente não está sendo de ensinar Nesse sentido podem acontecer intervenções externas e controle do trabalho do professor A formação do professor exige a compreensão do significado e os sentidos atribuídos à sua atividade Uma mudança de cenário depende em grande parte de uma formação sólida e adequada Isso requer que o professor se apropria amplo e profundamente dos conhecimentos saberes necessários para ensinar que são os saberes disciplinares, curriculares da formação profissional e experienciária e ter entendimento claro do significado e dos sentidos atribuídos a seu trabalho promovidos por meio de interações colaborativas As interações mais produtivas são aquelas onde se estabelece diálogo entre professores em formação inicial professores de escola professores formadores com relações assimétricas que permitem a formação de uma consciência profissional individual e coletiva em níveis sempre mais elevados As interações colaborativas são também produções humanas Elas não estão dadas Elas precisam ser constituídas E essas interações colaborativas também se fala que elas estão vinculadas a reformas educativas políticas públicas e contextos curriculares porque são produzidas por seres humanos As práticas formativas no JPEC elas contemplam produções coletivas de livros didáticos reformulação dos currículos na licenciatura Compreensão dos diferentes papéis que cada professor de universidade professor de informação inicial assume e também reformulação dos cursos de licenciatura Então a inserção do professor em processos de produção e desenvolvimento de situações de estudo como acompanhamos sistematicamente por investigação aponta questões que são pouco consideradas no curso de formação de professores A necessidade de compreensão do licenciado em suas práticas nos diferentes papéis atividade de ensino atividade de estudo As políticas docentes que realizamos recorrem a uma complexidade de interesses ações em espaços de organização de produção de formação inicial continuada de professores Então aqui situações de estudo não vou colocar tudo de novo já coloquei no início pode passar E aqui como questões importantes que se coloquem a importância dos espaços institucionais criados e planejados que possibilitem novos entendimentos sobre a finalidade social dos currículos e a formação docente como formação específica da existência humana que o processo de recriação e organização curricular que possibilita uma formação com características inovadoras junto com a ressignificação dos objetos complexos de estudo que passam a ser coletivamente compreendidos na escola E para finalizar dizer que colocar-se num movimento que permite recriar teorias e práticas constitutivas do humano requer de clareza conceitual clareza conceitual sobre que conhecimentos devem ser ensinados na escola e na universidade para que promovam o desenvolvimento intelectual de alunos e professores que as interações entre os sujeitos que vivenciam em suas trajetórias de vida distintos contextos de formação e práticas o trabalho docente se complicica antes o desafio de repensar e transformar a prática e formação com maior atitude e profundidade compreensão nos movimentos formativos em função muito obrigada das perguntas que temos aqui a primeira com os meninos como estes elementos se podem pensar na formação de professores como é que na formação de professores como é que na formação de professores você pode trabalhar as emoções como é que na formação então o professor quando ele trabalha com as crianças ele precisa também produzir atividades que favoreçam o desenvolvimento dessas emoções e na formação a outra a outra a outra a outra a última pergunta é como aplicar o conceito humanização a as culturas indígenas se o conhecimento é ancestral e alejado do conhecimento científico sem embargo eles han demonstrado sentimentos valores e acções que favorecem o cuidado e conservação de seu patrimônio cultural e natural a diferença das pessoas que nos temos educado e formado no âmbito do conhecimento científico então eu coloquei as diferentes etapas e formas de aprendizagem do sujeito então o sujeito ele se desenvolve desde o momento em que ele nasceu em contato com outras pessoas e contato com outros objetos o que determina o tipo de desenvolvimento são as condições culturais o acervo cultural que ele dispõe o que quero dizer com isso que uma criança que está numa era digital com disponibilidade de computadores celulares ele vai ter um desenvolvimento psico diferente daquela criança que não tem acesso a esses instrumentos no momento que a criança e também o indivíduo manipula os objetos ele está se apropriando desse conhecimento e também desenvolvendo aptidões humanas isso significa que as gerações de hoje por exemplo que estão com celulares na mão desde pequenos eles vão ter sim uma mão mais desenvolvida não estou dizendo em termos físicos mas vai ter maior habilidade de manipular os dedos por exemplo então todos os indivíduos se humanizam mas o conhecimento da escola conhecimento escolar ele permite abstrações e desenvolvimento em um nível mais superior para todos muito obrigado por sua assistência de verdade o cierre acadêmico do Congresso Internacional de Formação de Professores agradecemos a cada uma de as 70 pessoas que estão aqui sentadas no auditorio que aunque não somos o grande porcentagem dos assistentes sim resaltamos de maneira muito especial que temos aprovechado o tempo até o último momento em este momento de la tarde quisiéramos apresentar alguns de os livros novos da Escola de Educación a Escola de Educación da Universidade de Serger Boleda trascendido as lógicas de educación tradicional para centrarse no objetivo de generar transformaciones sociales e a maioria de nossos avances em investigación se fazem de maneira conjunta com os estudiantes temos aqui presentes as professoras Irma Molina que está como directora de Investigaciones de la Escuela a professora Claudia Castro quien também é investigadora e dirige a linha de Educación Inclusiva de la Escuela de Educación e em minha calidad de decano de la Escuela também quisiéramos presentarles alguns avances em torno ao processo podemos ver nós a possibilidade de todos estes contextos de materializar a educación como uma herramienta de transformação de forma permanente isto como lo logramos a través de vários programas que temos cujo objetivo é que cada uno de os estudiantes tenha a possibilidade de publicar a publicação para a Escuela de Educación é o mais importante que pode haver em todo o processo de formação de maneira permanente a medida que avançam os cursos os estudiantes estão desenvolvendo artículos de investigação capítulos publicáveis e junto con nós como professores os publicamos de maneira conjunta em obras em colaboração de esta forma podemos ter a la fecha um avanço em investigação muito alto desde a Universidade de Sergio Arboleda em os avanços em torno a l'innovação de a enseñanza e o aprendizagem das diferentes disciplinas quando temos estas disciplinas podemos ver en este caso alguns avances puntuales que hemos tenido nos últimos meses nossos grupos de investigação estão categorizados nacional e internacionalmente em buenas categorias B e A o 90% dos grupos de investigação de nossa universidade estão em categoria A ou A1 somente o 10% se encontram em categoria B segundo as medicamentos nacionales e algumas medicamentos internacionais em que já estamos aventurando também temos altos estándares de desempenho nos últimos meses temos publicado com nossos estudantes e isto é o último semestre 12 livros algo assim como 25 capítulos de livros de os professores permanentemente todos os estudiantes professores e administrativos estão desenvolvendo investigações em total no último semestre temos alrededor de 60 trabalhos publicados incluindo livros capítulos de livros revistas indexadas participação em eventos realização de eventos simposios foros entre outras actividades artículos em revistas indexadas nacionales e internacionales entre outras revisiones de pares conferencias etcétera etcétera que podemos ir desarrollando como parte de isto la Escuela de Educación tiene en este momento el gran reto de responder a la realidad e ao contexto social a investigación la idea non é que se queden en anaqueles ou en bibliotecas que nadie consulte sino que permanentemente temos a posibilidad de impactar nuestro contexto e é aí como é que transformamos socialmente ninguna investigación teórica abstracta sin sentido de utilidad en un contexto específico así que este tipo de contextos nos ha llevado a formular algunas líneas como la educación ambiental la educación inclusiva educación inclusiva vista como una de las grandes banderas de la escuela en la cual se incluye sordos ciegos sordos ciegos personas con limitación cognitiva pero no solamente esto también inclusión alrededor del género de los estudiantes foráneos de la posibilidad de orientación sexual entre otros alcances particulares que pueda tener la inclusión en educación educación para el bilingüismo fundamentalmente ahorita en el contexto colombiano educación para los derechos humanos educación jurídica artística para la paz para el conflicto y el postconflicto entre otras líneas de investigación que inspiran nuestros programas así la especialización con la que contamos la maestría próximamente nuestro doctorado en educación que tiene estas líneas van a ser complementados por supuesto por la maestría en educación para los derechos humanos y la maestría en innovación educativa y transformación social que son los programas que empezarán a tener vigencia a partir del próximo año en nuestra universidad por supuesto tenemos una planta de docentes con 100% de título de maestría y el 60% ya es como el 63% con título de doctorado a partir de esta apuesta de la escuela tenemos la posibilidad de presentar varios libros alrededor de alrededor de estos primeros avances todos nuestros libros tienen un fuerte enfoque desde la posibilidad de trabajar con nuestros estudiantes y los profesores hoy vamos a publicar los que hemos lanzado en el último mes que son cuatro no alcanzaríamos a presentar todos los del año pero pues los del último mes que son nuestros avances queremos compartirlos con ustedes de manera muy especial el primer libro es denominado se denomina la cultura de la investigación y la gestión educativa que responde a tres experiencias de universidades colombianas estas universidades como podemos ver aquí son la universidad pedagógica nacional que nos o trabajamos conjuntamente con la escuela militar de cadetes José María Córdoba y por supuesto la universidad Sergio Herboleda para presentar este libro le daré la palabra a la doctora Irma Malia Molina directora de investigaciones quien hace parte de la publicación con uno de los capítulos alrededor del tema Bueno, muy buenas tardes efectivamente esta publicación de la cultura de investigación y gestión educativa nace de y es como resultado al nacimiento digamos desde la integración de estas tres instituciones movidas y pensadas un poco por la transformación y por la cultura investigativa nos unimos a través de un proyecto que habla sobre gestión y liderazgo en las instituciones de educación superior y los coordinadores centrales de la obra quienes en manos de la doctora Marta Arana y por parte de la universidad el doctor Perilla integran un compilado de lo que se ha hecho en los últimos tres años en las universidades para el caso que nos obedece Universidad Sir Jarboleda se presenta un capítulo que responde a la cómo se transforma el currículo y cómo en él está desarrollado totalmente el factor de investigación de otro lado se cuenta una experiencia de investigación en formación de docentes en docencia e investigación entre los periodos comprendidos entre el 2002 y 2015 es un libro que contempla nueve capítulos nueve capítulos todos evidenciados desde fenómenos de una investigación pedagógica desarrollada y construida desde las tres universidades me voy a permitir leer una parte de este y viene desde antes en este sentido se establece una estrecha relación entre cultura científica e investigación con la educación científica tecnológica e investigativa hoy tan importante CTI la cual pasa por unos enfoques epistemológicos la comprensión de la ciencia y sus fenómenos el de su método y de la investigación en la actualidad en definitiva es una cultura de la investigación que se relaciona con una educación constante conscientes que en esta se desarrolla un pensamiento crítico problemalizador creativo autónomo integrador y a la vez cooperativo y responsable que estimula un aprendizaje para la solución de problemas de responsabilidad social en ese sentido las tres universidades Universidad Pedagógica Nacional Universidad Sergio Arboleda y la Escuela Militar de Cadetes le entregan a la comunidad académica un libro resultado de estas experiencias para promover una cultura científica y una cultura de la investigación en la universidad muchas gracias a continuación tenemos el libro escenarios pedagógicos flexibilización curricular y empoderamiento del conocimiento de la profesora Claudia Cecilia Castro Cortés integrante también de la Escuela de Educación y de nuestros grupos de investigación muy buenas tardes a todos bienvenidos al cierre de este evento académico tan importante en estos días en este libro de escenarios pedagógicos tenemos el resultado de una serie de investigaciones que dan cuenta de la calidad de la educación en distintas instituciones de Colombia pensando cómo son esos procesos de registro calificado de acreditación institucional pero también pensando desde cómo algunos procesos han permitido que la calidad de la educación vaya mejorando cada vez más en nuestro país en ese sentido tenemos resultados de investigación relacionados con procesos de inclusión acreditación institucional tenemos una investigación sobre sobre la importancia de la internacionalización en los procesos correspondientes a la calidad de la educación que fue uno de los últimos factores que incluyó el CNA para estos procesos de acreditación institucional cuando uno revisa este documento se da cuenta que los estudiantes de la maestría en la educación de la Universidad Cerfio Arboleda son competentes en muchas líneas aunque inicialmente la línea de pedagogía la didáctica y la pedagogía de las disciplinas era muy fuerte se empezaron a luego abrir otras líneas que han hecho que en la maestría de la educación piense en que hay que ampliar esos énfasis es así como la inclusión la flexibilización curricular los procesos de acreditación relacionados con la calidad de la educación han sido la innovación han sido líneas para pensar para ampliar en este rango de conocimiento que nuestros estudiantes de la escuela de la educación pretenden abordar muchas gracias en tercer lugar se encuentra el libro los retos de la didáctica de lecturas para el siglo XXI coordinado por la doctora Irma Amalia Molina bueno pues el título el título pareciera que nos trae a nosotros grandes apuestas y es de verdad revisar y digamos en medio de este escenario hemos trabajado la didáctica de las ciencias pero el lema debajo fue para la transformación ¿cierto? entonces efectivamente para una transformación de la educación con nueve estudiantes que hacen parte de este libro los retos de la didáctica se presentan investigaciones que pretenden comenzar a transformar estas universidades una de las investigaciones por ejemplo tiene que ver con algunas consideraciones para la dirección de clases de mi autoría que efectivamente analiza un fenómeno muy fuerte y muy particular en estos tiempos y que lo hemos tocado en el Congreso que es la importancia de la la importancia de esa planificación vista no únicamente de los contenidos que nos dan sino como ellos los ponemos al alcance de los estudiantes de otro lado además cuáles en medio de esa planificación cuáles son esas secuencias didácticas que merecen ser miradas como objeto de mis disciplinas y las otras disciplinas de otro lado hay un proyecto super innovador para repensar las didácticas del siglo XXI y es poder implementar rutas de trabajo diseñadas pedagógicamente desde diferentes autores por ejemplo aquí lo que hace el estudiante es revisar todo lo que es la teoría Robert Gagné y cómo a siglo XXI podemos todavía estos autores ser vigentes y ser transformadores en los contextos para una buena enseñanza del inglés también otro grupo le hace apuesta a la comunicación y la psicolingüística en la propuesta metodológica innovadora también de la enseñanza del inglés teniendo en cuenta para los asistentes como saben en Colombia atravesamos por una reformulación de la ley que tiene que ver con formación de docente y este es una de lo que nos están pidiendo ya la exigencia del inglés a nuestros licenciados de otro lado los estímulos audiovisuales y lingüísticos también como estrategia para la formación de los estudiantes en la parte humana se hace un estudio de caso para estudiantes de décimo undécimo semestre y por mencionar otro un grupo que trabajan el tema de la formación de profesores universitarios en el ámbito policial este es una descripción breve de lo que les cuenta a ustedes esta serie de investigación de la escuela de educación los retos de la didáctica lecturas fascinantes para el siglo XXI gracias finalmente quisiera presentar un libro que hice de manera conjunta con mis estudiantes desde pues desde diferentes clases especialmente la clase de diseño curricular su título es debates educativos contemporáneos en contexto es una obra en colaboración donde cada uno de los estudiantes tiene la posibilidad de plantear distintas posiciones académicas que deben transformar realidades educativas concretas empieza un primer capítulo relacionando todo un tema alrededor de la educación en un contexto como el colombiano y en una educación que es particularmente problemática que es la educación de los abogados ese capítulo que encabezo en esta publicación pretende plantear cómo las facultades de derecho tienen que reinventarse y aprender de otras tal vez muchas facultades como medicina muchas ciencias ingenierías tienen muchos avances pedagógicos mucho más interesantes que lo que puedan haber en facultades de derecho muy específicas en nuestro contexto colombiano no es extraño encontrar facultades de derecho en las cuales es mejor abogado el que sabe mayor cantidad de leyes de memoria y entre más repitan de memoria los artículos y las normatividades tal vez serán mejores abogados y ahí hablo en calidad de abogado digamos que yo soy un poco heredero de esa tradición particular pero uno se da cuenta que cuando se gradúa de abogado sabe muy poco y le empiezan a preguntar en la casa en diferentes contextos y permanentemente lo están a uno pues desestabilizando alrededor de sus contenidos por lo cual pues se plantea la necesidad de transformar la educación hay un segundo capítulo escrito por María Andrea Murguito que plantea las necesidades de fundamentar esa educación desde la filosofía en particular algunos autores como Karl Popper este autor va a fundamentar los contextos de la educación en las facultades de filosofía particularmente aplicados a situaciones específicas en tercer lugar tenemos bajo esta misma posibilidad y nos damos cuenta que hasta acá es una formación o un libro centrado fuertemente en formación universitaria en tercer lugar está la formación en facultades de administración las facultades de administración se hace un llamado por la intervención e integración de la educación moral de forma transversal siendo así el texto empieza reconociendo un contexto que le sugiere la educación jurídica en el primer capítulo una renovación la educación jurídica no puede estar sola así que se combina con la filosofía desde distintas perspectivas para responder al siglo actual de la educación y se va a ver en tercer lugar un ambiente moral alrededor de las facultades de administración de empresas luego se hace un análisis alrededor de colegios y estudiantes que se reciben en el contexto universitario para ver cuáles son los problemas de convivencia que existen en estos colegios y se da cuenta que mucho de lo que graduamos en el colegio y graduamos luego en la universidad siguen teniendo los mismos inconvenientes así pues que se ve de manera regresiva como desde el contexto universitario se siguen reproduciendo los mismos problemas que existen en la educación básica y la educación media la falta de habilidades de estudio los estudiantes llegan a las universidades sin saber leer y escribir y muchas veces salen sin saber leer escribir ni pensar entonces digamos que esto sí genera grandes inconvenientes alrededor del tema y pues lo va documentando poco a poco como una crítica fuerte al estado de la educación actual que nos va a sugerir pues necesidades particulares el último capítulo busca proponer algunas estrategias innovadoras de esta educación este capítulo pues reúne distintas estrategias pedagógicas particulares fundamentadas en el contexto colombiano para responder a todas estas situaciones siendo así es un libro que inicia pesimista pero que plantea retos efectivamente todo el tiempo se está debatiendo debatiendo en la contemporaneidad y en contexto como les decía al comienzo la idea así es responder a un contexto específico ubicados en un momento histórico especial que plantea unos retos y dando debates que deben ser solventados por quien lea el texto es una obra de las muchas tantas que hemos escrito con nuestros estudiantes creo que por ahí hay alguno u otro que pudo haber participado en la obra y pues para la escuela de educación es muy muy especial y muy importante que todos nuestros estudiantes puedan publicar y participar en estos eventos digamos que la idea de la escuela es empoderar al estudiante desde el simple momento en que está haciendo su maestría y su especialización no tiene sentido que esperes graduarse de la maestría para empezar a escribir muchas veces los procesos académicos de formación posgradual no fortalecen esta información los estudiantes aprueban y se gradúan luego de hacer digamos una serie de procesos de recepción de información y se gradúan como magíster y uno les pide cuál es su experiencia investigativa y no tiene pues mucha alrededor del tema y esto es una falta muy grave ni hablar de los doctorados que en muchas ocasiones los doctorados se centran fuertemente en una tesis una tesis muy muy particular pero no se da un ambiente un abanico de posibilidades muy alto para que se escriba así que estas cuatro obras que hemos escrito los menos importantes de todas las obras somos nosotros como profesores porque la gran proporción son nuestros estudiantes que escriben a nuestro lado y eso es lo lindo que podamos tener en las distintas publicaciones el protagonismo del estudiante digamos que es una un llamado institucional educativo pedagógico curricular lo que quieran desde hace mucho tiempo digamos que casi un siglo hablando de la necesidad de empoderar al estudiante y todavía seguimos con cánones particulares en donde el profesor sigue teniendo el poder desde las publicaciones desde las metodologías desde la participación en eventos científicos donde es muy raro ver a un estudiante como ponente magistral o algo por el estilo esto es importante irlo evaluando poco a poco para dar espacio a quienes aprenden para que contribuyan desde su aprendizaje y no esperar a simplemente ser algún día grandes y esa grandeza le dará legitimidad para escribir o participar siendo así esa es la respuesta de la Escuela de Educación de la Universidad de Sergio Arboleda los más importantes son los estudiantes nosotros como profesores somos unos acompañantes en el proceso que por supuesto les organizamos los libros les permitimos que o hacemos toda la organización logística de eventos simposios congresos pero en últimas los que queremos que participen son nuestros estudiantes y ellos sean los importantes dentro del proceso de nuestra formación y si ustedes leen esos libros todo es gracias a ellos y por ellos por lo cual nosotros publicamos y vemos nuestra existencia como escuela como directores como profesores y como decano en particular así que muchas gracias los libros eventualmente abajo tendremos la posibilidad de tener algunos pues no habrán muchísimos pero si tendremos algunos si a usted le interesa uno en particular y pues ahí pueden entrar a debatir un poco y ojalá que si no está de acuerdo con algo lo cite y lo refute y si está de acuerdo con algo también lo cite y se apoye pero ojalá lo debata y estas son invitaciones para que usted tenga la posibilidad de apropiar estos conocimientos estos avances que tienen nuestros estudiantes junto y guiados por nosotros como profesores para contribuir a la construcción de la comunidad académica así que muchas gracias y estos son digamos los libros que tenemos durante el último mes en nuestra escuela de la educación mil gracias bueno y no sobra decirles que como estamos terminando otros libros entonces por ejemplo se está adelantando uno de exerción si alguno de ustedes tiene un capítulo sobre tutorías de exerción y demás bienvenido si tiene un capítulo resultado investigación sobre evaluación diseño evaluación es bienvenido si tiene un capítulo sobre inclusión y demás bienvenidos para alimentar las obras también con ustedes muchas gracias si se nos olvidó que pena Leonardo se nos olvidó ese tema en particular ahorita llevamos digamos estamos escribiendo libros sobre construcción de paz sobre el origen de las metodologías activas sobre la posibilidad de reinventar el constructivismo tenemos cantidad de textos en trabajo y pues en promedio salen cuatro textos mensuales cuatro libros mensuales así que si usted tiene la posibilidad de participar o quiere participar con nosotros póngase en contacto igual tenemos todos sus correos electrónicos y una vez que salgan de aquí los bombardearemos con nuestras invitaciones a publicar así que de verdad bienvenidos a la escuela como participantes activos de los procesos de investigación bien del cuarto workshop de la División de Ensino de Química de la SBQ. Tenemos una tradición de tener los workshops en nuestra reunión anual. E este cuarto workshop fue realizado en la 30ª reunión anual de la SBQ. Criamos este título, La Formación Química y Pedagógica en el Ensino Superior en Química en Brasil. Pueden avanzar. Pueden pasar. Y así, el workshop funcionó de esta forma. Ah, no, aquí está el objetivo. Yo marquei en cores aquí para registrarmos algunos aspectos del objetivo de este workshop. Proporcionar un espacio interativo de divulgação y discusión de propuestas alternativas de organización de la Formación Superior en Química en el país. con vistas a explicitar y fundamentar principales características de inovación de estas propuestas. Seus presupuestos teóricos y los resultados alcanzados. Entonces, veamos que lanzamos en el país una especie de un edital con esta dirección. ¿Pueden pasar? ¿Pueden pasar? ¿Pueden pasar? ¿Pueden pasar? Entonces, hubo esta distribución cronológica. Fizemos un llamamiento público junto a los colegas vinculados a nuestra sociedad científica que es la división de ensino de la SBQ. Y tenía un plazo. Entonces, los grupos se organizaron en diferentes universidades del país y entonces, escrijeron los trabajos. Disponibilizamos estos textos básicos en la página de división de ensino. Todo el mundo hizo una lectura prévia de los textos. Y en un workshop de forma presencial, cada grupo presentó y podíamos discutir. Después, hicimos revisións. Enfim. Sendo que el foco era la explicación de la propuesta de inovación curricular y la justificación de los fundamentos teóricos, metodológicos, y en fin. ¿Pueden pasar? Como consta en el libro, este workshop significó un momento interativo importante para la comunidad de educadores químicos en Brasil. Y sinalizó preocupaciones con la formación en nivel superior en nuestra área, inserida en un contexto más amplo de reformas curriculares, también en los diversos niveles y áreas en el país. ¿Pueden pasar? Entonces, muy rápidamente conté para que ustedes entendieran este escenario. El libro está organizado en 11 capítulos, también contiene un pré-fácil y un pós-fácil, y los capítulos son representativos de mejorías que venían siendo desarrolladas en cursos de licenciatura en química principalmente en diversas universidades y regiões del país. Yo marquei en vermelho para llamar atención un poco a diversidad temática, no tengo tiempo, pesquisa en la formación inicial de profesores de química de Goián de Goiás, reconstrucción de conocimiento y lenguaje en la sala de aula, en la aula de química, instituciones del sur, la constitución del profesor y pesquisador por la apropriación de los instrumentos culturales de hacer pesquisa, la de UNIJUI, la dimensión práctica de la formación, entonces, un capítulo que va a una parte teórica bien importante sobre esto, que los colegas de la federal de la Bahía pueden pasar, abordaje problematizadora en la formación inicial de la institución de la Bahía también, estadual de Santa Cruz, implementación de un nuevo curso de licenciatura en química en la USP en la Facultad de Ribeirão Preto, reformulações de los cursos de química de la UNICAMP, aquí una visión más general, formación inicial, ahora aquí en el contexto de una universidad comunitaria, tenemos algunas universidades comunitarias en Brasil, en el sur, no sur, no sur, ni exactamente privadas, entonces, hay un capítulo que trata de eso, puede pasar, articulação entre desenvolvimiento curricular y formación inicial del profesor de química, caminos y oláres en la formación de profesores, otros caminos, inserción de las TICs, también, 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 en el profesor y el profesor, puede pasar, que ya estoy terminando, profesor, yo coloquei aquí dos, tres, tres, cuatro frases que constan en el profesor, así que dice así, a producción, discusión y publicación de los textos elaborados por grupos de pesquisadores de diferentes regiores del país, possibilitó processos de resignificación de concepciones y de prácticas en desenvolvimiento en el contexto de estos cursos de licenciatura en química del país que atenderon al nuestro llamamiento. Possibilitó desenvolver, entender y potencializar movimientos de reflexión crítica sobre los procesos de desenvolvimiento de ideas, propuestas y prácticas formativas en distintos contextos de cursos de licenciatura en el país. Mais uno, que es el último. Trata-se de caminos, entonces, que sinalizan para perspectivas que se contraponen, de modo general, yo no entrei en los capítulos, pero, en fin, esta es una idea importante, todos ellos se contraponen a tendencia de se mantener un certo imobilismo, neses cursos tradicionalmente limitados no modelo de formación decorrente de la racionalidad instrumental, que a gente ya entiende lo que es eso. Y así, la producción y publicación del libro contribuyen en lo que? En el conocimiento, que es tan importante a gente avanzar, entender mejor, socializar, sobre ese desenvolvimiento de movimientos en esta dirección de avanzarmos, sobretudo, en el entendimiento, en el conocimiento teoricamente fundamentado, sobre esa perspectiva de recríación de los programas de formación inicial de profesores, a medida en que ellos vencen, entonces, crítica y coletiva, interativamente, problematizados, resignificados en la área. Podemos pasar aquí. Yo termino, entonces, diciendo así, que, parabéns, de forma bien marcante, a profesor Leonardo y toda su equipo, por la organización y realización de este brilhante congreso, que es más una edición de un congreso importante aquí, y decir que la publicación de los libros, así como la realización de los eventos, como ustedes se percibieron cuando yo describí el proceso, es un poco así, esta valorización de la importancia de tener esta visibilidad, de que con los libros, con los eventos, con las revistas, con las redes, que se hablaba antes, vamos socializando estos entendimientos, estas prácticas, de forma más local y también más global. Es muy rápido, pero agradezco por la oportunidad. Bien, para el cierre de nuestro congreso tenemos la conferencia del doctor Pablo Ángel Meira, Cartea de la Universidad de Santiago de Compostela, España, con el título El cambio climático entre la cultura científica y la cultura común, una lectura para su integración curricular. El doctor Pablo Meira, es profesor titular de educación ambiental en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela, España, es doctor en Ciencias de la Educación y una hoja de vida bastante extensa, de tal manera que solamente voy a hacer un pequeño resumen. Más de una docena de tesis doctorales, todas ellas con título cum laude, de sus estudiantes, más de 90 títulos entre autoría y coautoría y de capítulos, más de 50 artículos en revistas especializadas en varios idiomas, lo presentan a él como una autoridad importante en el campo de la educación, profesor del doctorado en educación ambiental interinstitucional en España y recientemente invitado a la Universidad Distrital en el doctorado en educación, al énfasis de educación en ciencias para tratar el tema de cambio climático y educación. Sin más preámbulos, le damos la palabra al doctor Beira. Bienvenido a este congreso. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un placer estar aquí. Es un honor también clausurar las ponencias de este congreso y espero que, aunque estén pensando ustedes en el martes, ¿verdad?, el fin de semana que está por delante, que creo que aquí se va a alargar hasta el lunes, pues que entre todos hagamos de esta conferencia pues un acto de pensamiento. Hay muchas formas de conferencias, muchas formas de enfocar una conferencia, pero yo lo voy a enfocar de forma interpelativa, es decir, sí voy a hablar de la relación entre cultura científica y cultura común en torno a ese objeto que llamamos cambio climático, pero al mismo tiempo espero que ustedes en sus propias cabezas estén analizando qué relación hay entre la cultura científica y la cultura común en sus ideas, pensamientos, creencias, concepciones o modelos sobre el cambio climático. Sé que este es un público especializado que tiene un acceso privilegiado al campo de las representaciones científicas, pero yo no soy especialista en currículum, no soy especialista en formación en el ámbito de las ciencias, mi campo de trabajo es la educación y la comunicación ambiental y voy a enfocarlo desde ese campo esperando que ustedes entiendan la importancia que tiene, por ejemplo, la epistemología del conocimiento común para entender qué pasa en sus cabezas con relación al cambio climático y en las cabezas de las personas con las que ustedes trabajan, de los estudiantes de distintos niveles educativos. Teniendo en cuenta que lo que pasa en nuestras cabezas está relacionado, es decir, es un producto social, es producto de un proceso muy complejo de interacción entre procesos cognitivos y procesos sociales que dan lugar a representaciones donde la ciencia ocupa un lugar importante pero dentro de las cuales la sociedad tiene un papel fundamental. Voy a empezar un poco provocador. El cambio climático no existe. ¿Están ustedes de acuerdo con esto? Ya dije que iba a ser una conferencia interpelativa. No, el cambio climático no existe porque es una representación científica. Es una abstracción. El clima tampoco existe. El clima es una construcción científica. Existe el tiempo, el tiempo meteorológico y el tiempo econológico también. Existe el tiempo. Lo que hace la ciencia es analizando una serie de parámetros en grandes etapas temporales. Es establecer una serie de regularidades y construir primero el concepto de clima y, bueno, podemos remontarnos a finales del siglo XIX pero fundamentalmente en los últimos 30, 40 años construir la representación científica del cambio climático. El cambio climático no existe pero es real. Esto os parece una contradicción pero no lo es. Es decir, nosotros no percibimos. ¿Percibimos el cambio climático? ¿Ustedes perciben el cambio climático? Estoy haciendo una pregunta trampa. No, nosotros no podemos percibir el cambio climático. ¿Ustedes perciben que este año hay una temperatura media que es dos o tres décimas más alta que el año pasado? ¿O que es 0,70 grados centígrados más alta que a principios de siglo? No podemos percibir eso. Sin embargo, es real. Algunas personas, sobre todo las que trabajan en contacto directo con la naturaleza, con el sector primario, los pescadores, los agricultores, tienen una percepción más directa, más experiencial. Observan, por ejemplo, que pueden modificarse las especies que pescan o que pueden estar cambiando los ciclos fenológicos de maduración de algunos frutos o de algunas plantas. Pero, en conjunto, nosotros no podemos percibir el cambio climático, pero el cambio climático es real. De hecho, si no tuviéramos una representación científica del cambio climático, podríamos estar sufriendo sus consecuencias, pero, como hicieron las sociedades premodernas, lo podríamos atribuir a que los dioses estaban enfadados o a que simplemente la naturaleza es caótica o cualquier otra representación o explicación de carácter, digamos, no científico. Tenemos un problema con la representación social del cambio climático. Por una parte, tenemos la ciencia, los distintos informes del IPCC, que supongo que todos ustedes lo conocen, el organismo que creó las Naciones Unidas en el año 92 para diagnosticar o para construir una representación científica consensuada del cambio climático, nos viene advirtiendo de que este es un problema grave. En el cuarto informe se decía que el calentamiento del sistema climático es inequívoco, una palabra un poco rara, sobre todo vista desde el punto de vista de la cultura común, porque inequívoco es cierto o tiene algún margen de incertidumbre. Y en el último informe, en el que se presentó en los años 2013-2014, en concreto en el grupo 1, que se encarga de las bases científicas de las ciencias del cambio climático, nos dice que es posible afirmar con un nivel de confianza muy alto probabilidad 95% de ser correcto, ahí queda un 5% muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de la cultura común, que las actividades humanas han tenido un efecto global de calentamiento a partir de 1750, es decir, desde que comienza la revolución industrial. Esto es lo que nos dice la ciencia y la ciencia cada vez enciende alertas más rojas, nos está diciendo aquí tenemos un problema, es un problema muy grave, va a afectar sistémicamente a toda la biosfera y por lo tanto va a afectar sistémicamente a todas las sociedades humanas. A unas les va a impactar de forma más dura porque son más vulnerables por razones geográficas o socioeconómicas y a otras menos por razones geográficas o por razones sociales o económicas. Y la sociedad aparentemente sigue otra ruta. Aquí aparece en esa ruta que es esta línea que aparece por debajo no sé si se ve porque seguramente está tapada por la mesa pues el anagrama de la conferencia de París de 2015 que es la última digamos es el último tren incluso la ciencia nos lo dice este es el último tren porque lo que sea el futuro inmediato dependerá de lo que hagamos en los próximos 15 años lo que sea perdón lo que sea en el futuro a medio y largo plazo dependerá de lo que hagamos en el futuro inmediato En el acuerdo de París se acordaron de la educación esto es importante porque en el protocolo de Kioto que París viene a sustituir no se acordaron de la educación de hecho no se acordaron de ninguna herramienta social a la hora de buscar soluciones al problema del cambio climático el protocolo de Kioto sintetizándolo es fundamentalmente un instrumento económico de ingeniería económica vamos a reducir los gases de efecto invernadero atribuyéndoles un valor creando un mercado de carbono y después generar unos mecanismos complementarios para que los recursos y la tecnología pueda fluir del norte al sur y así también reducir las emisiones en el sur aprovechándose la economía del norte de esa reducción de emisiones acabo de sintetizar que es el protocolo de Kioto en el acuerdo de París que es muy ambiguo si quieren después hablamos de él pues si se acordaron de la educación y en el artículo 12 se dice que todos los países que firmen y que después ratifiquen este protocolo creo que Colombia está en proceso de ratificación afortunadamente el acuerdo va a entrar en vigor el próximo mes puesto que se acaba de sobrepasar por la ratificación de la Unión Europea los 55 países y el 55% de las emisiones necesarias para que el protocolo comenzara a funcionar y se dice que las partes deberán cooperar en la adopción de las medidas que correspondan para mejorar la educación la formación la sensibilización y la participación del público y el acceso público a la información sobre el cambio climático es decir que quien ratifique este acuerdo tendrá que poner en marcha recursos instrumentos programas claramente enfocados a descarbonizar nuestras sociedades no a hablar del cambio climático a explicar cuáles son las bases científicas sino que el objetivo es descarbonizar nuestras sociedades es decir reducir y muy significativamente las emisiones de carbono totales y per cápita que estamos actualmente generando y no voy a hacer distinciones entre sociedades en este momento después podemos hablar de eso ¿cómo nos aproximamos nosotros nuestro grupo de investigación la Universidad de Santiago a la dimensión social del cambio climático? lo que nos dice también el IPCC en su último informe en el grupo 3 que es muy interesante y si le interesan las relaciones entre ciencia sociedad y cambio climático el informe del grupo 3 es casi una lectura obligada porque por primera vez con respecto a los informes anteriores si se dedica una atención significativa a otras dimensiones sociales y no solo a la económica se habla por ejemplo de justicia ambiental se habla de representaciones y se habla de la necesidad de analizar cómo las sociedades están integrando el problema cómo lo valoran y cómo se relaciona esa valoración y esa integración con sus comportamientos es decir nos están diciendo que estudiamos las representaciones sociales del cambio climático y nosotros nos aproximamos a este tema o a este problema desde el punto de vista de la teoría de las representaciones sociales supongo que si no todas la mayor parte de ustedes conocerán a Serge Moscovici que es un rumano afincado en Bélgica de formación matemático pero que creó todo un campo nuevo a medio camino entre la psicología y la sociología en parte psicología social pero no solo psicología social que es la teoría de las representaciones sociales y Serge Moscovici ya en los años 60 decía que en las sociedades contemporáneas la forma en que se integren los objetos científicos las representaciones científicas va a ser cada vez más importante para definir la cultura común en las sociedades modernas se sobreentiende él por ejemplo pronosticó que iba a surgir que iba a surgir un star system de divulgadores científicos es decir personas cuyo prestigio social o cuya imagen social iba a derivar de su capacidad para transponer cultura científica a la cultura común y lo dijo antes de que existiera Carl Sagan o Al Gore o cualquiera de los que seguramente todos ustedes pueden identificar como ese star system de la divulgación científica nosotros estudiamos las representaciones sociales no porque nos interese descubrir los errores es decir por qué errores existen o están en la cabeza de la gente o en la cabeza de las comunidades o de las sociedades que son erróneos desde el punto de vista científico nos interesa estudiarlos porque queremos comprender las guías latentes de pensamiento público acerca del cambio climático como ese pensamiento evoluciona y sobre todo sus consecuencias es decir yo voy a actuar me voy a movilizar individualmente o colectivamente como ciudadano o como ciudadana en función de la representación que tenga del problema en función de si pienso que el problema es importante o no en función de si pienso que el problema es relevante para mí y para mi comunidad o no y ahí claro está aparece la ciencia pero la ciencia es un componente más los trabajos de comunicación y de educación que nosotros desarrollamos no van tanto en la línea de corregir lo que está mal científicamente como en la línea de ajustar la representación a la relevancia del fenómeno y generar comportamientos individuales y colectivos de respuesta en la línea fundamentalmente de la mitigación de la descarbonización de la sociedad bueno la idea de las representaciones no de las representaciones sociales no es nueva en el campo curricular que les voy a contar yo a mí me gusta mucho un artículo ya un poco antiguo de André Jordán lo conocerán es un pedagogo francés constructivista básicamente y él tiene un texto en la revista de enseñanza de las ciencias muy interesante del año 89 donde dice bueno se pregunta ¿qué hacemos con las representaciones? él dice que podemos ignorarlas que es realmente lo más común que las ignoremos y está hablando de representaciones y no de representaciones sociales evitarlas es un poco conocerlas pero bueno no utilizarlas saber que están ahí y podemos conocerlas para hacer distintas cosas para trabajar con ellas para actuar contra ellas es decir para cuestionarlas para corregirlas o para actuar a través de ellas que es lo que finalmente él dice que es bueno hacer él tenía una concepción progresiva de las ideas es decir podemos partir de ideas erróneas para generar como se ve en aquel cuadro una serie un avance progresivo donde las concepciones del alumno donde las concepciones del alumno donde las concepciones del alumno vayan evolucionando hasta acercarse a lo que es la ciencia que como ven es una especie de ideal y el currículum es básicamente un sistema mediador en ese proceso ¿cuál es el problema desde mi punto de vista como educador y comunicador que trabaja con la teoría de las representaciones sociales de esta concepción de las representaciones que las representaciones no son individuales si ven aquí hay así individuo que aprende las representaciones son sociales y eso lo cambia todo las ideas que puede tener este individuo sobre el cambio climático si existiese ahora no son sus ideas son ideas construidas socialmente y aunque él deja de entrar en contacto con un sistema mediador como el currículum con la ciencia esas ideas van a seguir evolucionando esas concepciones representaciones van a seguir evolucionando con el contacto que se produce entre la representación científica y la cultura común en la vida cotidiana una representación social es un híbrido en las sociedades contemporáneas es un híbrido entre la cultura científica y la cultura común pero básicamente es un producto de la cultura común obedece a una epistemología particular que es la epistemología de la cultura común la teoría de las representaciones sociales es realmente un intento de construir una epistemología de la cultura común yo pienso por ejemplo que la epistemología de la cultura común debería de considerarse a la hora de construir la epistemología escolar porque la cultura común está presente en las aulas está presente en los docentes y está presente en los estudiantes con los cuales nosotros podemos trabajar en las representaciones sociales hay procesos internos efectivamente nosotros pensamos a través de las representaciones sociales somos partes de la construcción pero hay sobre todo procesos externos procesos sociales de interacción a veces consciente y a veces inconsciente Sperber lo dice de forma muy interesante explicar la cultura es explicar por qué y cómo hay ideas que son contagiosas esto requiere la elaboración de una auténtica epidemiología de las representaciones curiosamente el campo científico donde más se utiliza la teoría de las representaciones sociales fuera de las ciencias sociales es el campo de la medicina de los estudios epidemiológicos porque en la medicina se dieron cuenta de que una cosa es la enfermedad tal y como se puede definir desde un punto de vista científico y otra cosa es cómo las personas piensan que es se transmite etcétera la enfermedad si van a las revistas especializadas en epidemiología descubrirán que hay muchos estudios de representaciones sociales por ejemplo sobre el SIDA o en América Latina sobre la enfermedad de Chagas porque es más importante cómo se representa la enfermedad desde el punto de vista preventivo que cómo es la enfermedad desde un punto de vista patológico ¿qué cuestiones tratamos de responder desde la teoría de las representaciones sociales? ¿cómo he representado el cambio climático en la sociedad? ¿cómo piensa y siente la gente sobre el cambio climático? ¿y qué relación hay entre lo que se piense y lo que se siente? su identidad muy importante y los comportamientos individuales y colectivos y como tengo un tiempo limitado me voy a centrar fundamentalmente en las dos primeras cuestiones bueno este es el anti-slide nunca en una conferencia nunca utilicen esta representación pero a veces hay que hacer excepciones y yo descubrí que con este slide podía explicar muchas cosas en poco tiempo ¿no? bueno aquí ven que hay representadas dos grandes esferas hay una tercera que voy a obviar por falta de tiempo precisamente el campo de la cultura científica y el campo de la cultura común aquí está la realidad el tiempo la comunidad científica construyó primero una extracción un concepto muy complejo que es el concepto de clima y a partir de ahí hay una representación científica del cambio climático y todos sabemos a qué metodología y a qué epistemología obedece esta representación que no deja de ser una representación de la realidad no es la realidad es una representación de la realidad pero después tenemos el campo de la cultura común donde también operan una serie de procesos en teoría de las representaciones sociales hablamos del anclaje de la objetivación de la construcción de teorías profanas que una vez que se recibe información o que se filtra información del campo de la cultura científico o al campo de la cultura común comienzan a elaborar o a construir socialmente la representación social en este caso del objeto cambio climático y si se fijan aquí hay una serie de flechas hay una confusión porque es un proceso donde hay muchas cajas negras es realmente muy confuso pero ya Moscovich avanzó que había como dos formas de conexión entre estas dos esferas los procesos de difusión que era una forma de conexión digamos pactada legitimada formal donde había cierto control por parte de la comunidad científica sobre ese proceso aquí pongo un ejemplo saben que los informes del IPCC se elaboran fundamentalmente para los tomadores de decisiones pero la mayor parte de los tomadores de decisiones no son científicos o no tienen una cultura científica en los productos del IPCC en los famosos tres informes del grupo 1, 2 y 3 hay dos versiones una versión que es la ciencia digamos entre comillas dura y después los informes resumidos para los tomadores de decisiones esto hay que masticarlo más simplificarlo para que los que tienen que tomar decisiones las políticas de cambio climático pues lo entiendan y bueno lo utilicen en su toma de decisiones pero después también hay procesos de propagación procesos que no se controlan que son difíciles de valorar o incluso a veces de detectar cuando nos reunimos un grupo de amigos y hay una tormenta tremenda afuera y comenzamos a hablar de cambio climático pues ahí eso es un proceso de propagación empezamos a intercambiar pues a mí me parece que esto es una consecuencia del cambio climático y dices no, no esto pasó siempre así bueno pues empezamos a hablar de cambio climático y empezamos a utilizar una serie de ideas de conceptos de valoraciones de teorías profanas que aplicamos en esa conversación y que estamos intercambiando estamos generando un discurso público una representación social del cambio climático la principal vía de conexión entre este mundo y este mundo son los medios de comunicación ahí aparece una televisión pero ahí tendríamos que poner ya por ejemplo las redes sociales como nueva vector de transmisión de elementos de la cultura científica no dije cultura científica sino de elementos de la cultura científica a la cultura común y tenemos también las aulas el currículum el currículum es una forma de transposición de simplificación fundamentalmente entraría dentro de la difusión porque entendemos que las personas que construyen el currículum en escenarios como este por ejemplo y que reflexionan sobre él son personas fundamentalmente que se sitúan aquí ¿verdad? en el campo de la cultura científica pero sin embargo también están aquí en el campo de la cultura común nosotros pensamos el mundo lo interpretamos actuamos en él como científicos o como ciudadanos en líneas generales cuando estamos en contextos muy especializados como este a lo mejor como científicos pero en la vida cotidiana somos personas que necesitamos una serie de automatismos de economía cognitiva que nos permitan interpretar la realidad tomar decisiones y actuamos básicamente en base a representaciones sociales no solo que tengan un origen científico podríamos discutir aquí por ejemplo de la familia o de las cuestiones de género para saber que las representaciones son fundamentales en la vida social los dos procesos fundamentales en la construcción de la cultura común de las representaciones sociales en el marco de la cultura común son los de anclaje y los de objetivación por el proceso de anclaje lo que hacemos es literalmente anclar vincular objetos nuevos o novedosos cambio climático por ejemplo con representaciones que ya poseemos por ejemplo los estudios de representaciones sociales sobre cambio climático nos dice que la mayor parte de la gente piensa que hay algún tipo de relación normalmente causal entre el agujero en la capa de ozono y el cambio climático no voy a preguntar aquí quien piensa esto pero si este grupo fuera una muestra representativa por ejemplo de la población española yo podría predecir que entre 8 y 9 de cada 10 de ustedes comparten esta teoría profana alguno de ustedes está ahora interactuando con lo que yo estoy diciendo pero yo pensaba que el agujero en la capa de ozono efectivamente jugaba algún papel causal o como consecuencia del cambio climático bueno pues eso que están pensando no lo piensan solo los que lo piensen o las que lo piensen sino que lo piensa la mayoría de la población en las sociedades avanzadas que son de las que tenemos datos de tipo demoscópico es decir que nos permiten tener una idea general de cual es la representación o los rasgos fundamentales de la representación del problema cambio climático la objetivación es muy importante porque es el proceso en el cual transformamos objetos extraños y abstractos en realidades de sentido común concretas y objetivas pero miren que no pongo objetivas sino que lo pongo variando incluso habría que entrecomillarlo y eso me lleva a lo que dije al principio el cambio climático no existe pero es real y ahí tenemos un problema porque la gente en la cultura común necesita experimentar lo que se dice que existe ¿cómo objetivamos objetos como el cambio climático en la vida real? y lo de objetivación ya se habrán dado cuenta que no tiene que ver con objetividad es un proceso distinto por ejemplo los personificamos vinculamos un objeto abstracto con una persona o grupo si yo digo algore ¿en quién piensan? ¿en qué tema piensan? cambio climático ¿verdad? es una forma de personificación como no veo el problema de repente tengo una persona que me identifica el problema personaliza el problema y lo que hacemos también esta es una viñeta sobre la conferencia de París es atribuir al o crear metáforas personalizadas por ejemplo nosotros que trabajamos mucho con dibujos una de las recursos retóricos en los dibujos para representar el cambio climático es hacer una tierra enferma una tierra con fiebre una tierra que tiene rasgos humanos y que está padeciendo pues un calentón no sé cómo se dice aquí fiebre es una forma también de personalización la figuración es también muy importante proceso porque que un objeto abstracto es denominado por una imagen metafórica para hacerlo más accesible psicológica y culturalmente ustedes saben que hay un agujero en la capa de ozono ¿verdad? ¿sí? pues no eso también es una metáfora no hay un agujero en la capa de ozono simplemente que los científicos en los años 80 y los ecologistas rápidamente tomaron tiraron de ese de esa línea dijeron bueno ¿cómo explicamos esto? bueno no vamos a decir que hay un agujero en la capa de ozono claro a usted si vive en una casa y le dicen que hay un agujero usted se preocuparía ¿verdad? ¿sí o no? bueno pues eso es lo que se consiguió con esa metáfora que se visualizara se visualizara un problema usted va al polo sur a la Antártida mira para arriba y usted no ve ningún agujero después veremos esto con un poco más de detalle pero es un buen ejemplo de figuración y después la autologización atribuir características físicas a algo no físico materializando lo inmaterial claro ¿cómo representamos el cambio climático? y me vale también esta esta representación pues por ejemplo con chimeneas contaminantes y con subidas del nivel del mar ¿ese es el cambio climático? son una alusión a las causas y una alusión a una de las posibles consecuencias que es la subida del nivel del mar pero no estamos dibujando el cambio climático los negacionistas esto lo saben muy bien yo por ejemplo tengo cada uno tiene sus manías y yo tengo la manía de coleccionar chistes negacionistas los negacionistas porque trabajan muy ligados al campo del marketing conocen muy bien las representaciones sociales saben por ejemplo que se pueden generar contradicciones entre la representación social que se está construyendo de forma muy básica todavía del cambio climático y la experiencia de realidad cada vez que hay una oleada de frío en los Estados Unidos saben que una de las consecuencias del cambio climático es que el vortes polar que es una corriente de aire que circula en torno al polo norte va a tener oscilaciones cada vez más agudas es decir va a permitir entrar frío polar cada vez más al sur es decir una consecuencia paradójica del calentamiento global es que algunas zonas del planeta estacionalmente van a padecer olas de frío cada vez que hay una ola de frío en Estados Unidos los medios negacionistas rápidamente van a degüello oiga usted le están diciendo que el calentamiento global es que además es curioso porque ahí se utiliza el concepto global warming no cambio climático le están diciendo usted que el planeta se está calentando y fíjese usted estamos con un metro de nieve con la nieve hasta la cintura aquí hay una contradicción están actuando directamente sobre el proceso de objetivación es decir yo veo la realidad y veo que la realidad no responde a la representación que me están tratando de inculcar o de transmitir o de transponer del calentamiento global me dicen que el planeta se está calentando pero yo vivo en la Florida bueno aquí ahí aparece poco helada vivo en la Florida o en el sur de Estados Unidos y tengo la nieve la nieve por encima de las rodillas aquí hay una contradicción negacionismo explota muy bien los procesos de objetivación y de anclaje para generar incertidumbre para que las personas dudemos de que aquello que la ciencia nos dicen que dice es verdad es real otro tema interesante son las matizaciones de las representaciones en la teoría de las representaciones se habla de los temas o de los temata los temata son oposiciones entre dos extremos mutuamente interdependientes en los cuales las personas tienen que situarse ante el problema por ejemplo Smith y Joff identificaron tres tematas el yo y el nosotros es decir como me sitúo yo ante el problema con relación a otros sabemos por ejemplo que la mayor parte de las personas en la sociedad española y en general en las sociedades occidentales piensan que el problema del cambio climático es más de otros que de mí o que de nosotros es decir algo que va a afectar a otros que viven en otros lugares donde suceden pues las catástrofes ¿no? natural o no natural es decir es un problema que tiene que ver con la evolución natural del clima con los ciclos naturales del clima o tiene algo que ver con la interferencia o la atribución humana en España hay varias somos todos afirmacionistas es decir el 90% 9 de cada 10 personas cree que hay cambio climático pero después cuando les preguntamos si es natural o no natural ahí hay un 25% que tiene dudas dice no sí pero es natural y no es lo mismo que pensemos que el cambio climático es natural que que pensemos que es atribuible a la interferencia humana en el primer caso la agencia humana queda determinada por la situación en el segundo caso bueno podemos tener cierta capacidad de maniobra y de respuesta al cambio climático certeza e incertidumbre en España 9 de cada 10 personas piensa que hay cambio climático pero la mitad tiene dudas sobre si la ciencia tiene claro que hay cambio climático lo cual se contradice con lo que la ciencia nos dice o con el consenso científico sobre la idea de cambio climático y eso también es una barrera para la acción nosotros además a estos tres temas fundamentales incorporamos dos la relevancia y relevancia esto es importante si ustedes le preguntan a cualquier persona si el cambio climático es importante le dirán que sí y si le preguntan y es lo más importante para usted lo más probable es que le digan que no una cosa es la importancia y otra cosa es la irrelevancia en la sociedad española todo el mundo dice que el cambio climático es importante pero cuando hacemos algún tipo de análisis donde pedimos que se identifican los problemas más importantes el cambio climático no aparece y estamos en una tensión entre relevancia e irrelevancia y otro tema importante es la tensión entre presente y futuro por ejemplo la mayor parte de la población que cree que existe cambio climático piensa sin embargo que va a ser un problema que afecte fundamentalmente a las generaciones que lleguen a finales de este siglo otra barrera para la acción pues a mí de momento no me afecta y se crea cierta sensación de tranquilidad algo sucederá entre el año 2016 y el 2100 la bala de plata famosa tecnológica científica o divina que resuelva el problema de alguna forma y otra cuestión muy importante también en las representaciones son las emociones la representación implica siempre una valoración ¿qué sentimientos o qué emociones se asocian con el cambio climático? bueno pues son casi todas negativas preocupación miedo angustia culpa nostalgia es decir la idea de que estamos perdiendo estamos estropeando el paraíso y que antes era mejor se vivía mejor y sobre todo una muy importante que es una emoción combinada que es la emoción que combina miedo el miedo es una respuesta adaptativa puede ser incluso positivo hay Jonas habla por ejemplo de la heurística del miedo necesitamos tener miedo para responder para actuar proactivamente ante una amenaza pero también la mezcla de impotencia una emoción que yo digo sobre determinación es decir esto me asusta pero como individuo y viendo a mi entorno me considero incapaz de responder a esta amenaza porque es global es planetaria las causas son múltiples las consecuencias son ubicuas y ¿qué puedo hacer yo? aquí aparece la tensión del yo y ellos ¿qué puedo hacer yo ante este problema? y la sobredeterminación paraliza cuando yo pienso que no puedo hacer nada me quedo esperando que suceda algo bueno o malo pero me quedo esperando voy a presentar voy a presentar ahora dos estudios para discutirlos o para que ustedes me digan también cuál es su opinión un estudio es cuantitativo un estudio que realizamos pensando bueno los estudiantes universitarios en cualquier estudio de alfabetización científica son alfabetos científicos ¿no? o no y diseñamos un cuestionario para probar o para tener alguna idea sobre si en estudiantes universitarios pesaba más la cultura científica o la cultura común hicimos un diseño muy sencillo con un cuestionario de 32 ítems después otros complementarios pero solo voy a hablar de estos ítems donde seleccionamos una serie de afirmaciones que no son afirmaciones sacadas del campo de la ciencia del cambio climático sino más bien de los mediadores de los medios de comunicación cuando leemos una noticia ¿no? por ejemplo el agujero polar del ozono provoca el deshielo de los polos y simplemente tenían que responder si esto era verdadero totalmente verdadero probablemente verdadero probablemente falso o totalmente falso porque en la cultura común pues hay ciertas incertidades me parece que esto es sí o no me parece pues esa y diseñamos una muestra bueno validamos el instrumento para sintetizar en la prueba piloto el alfa de Kronbach fue relativamente baja pero ya depuramos el cuestionario para mejorar la validez y la fiabilidad y en la prueba definitiva el alfa de Kronbach nos salía 0,74 que en ciencias sociales es muy alto ¿no? es un cuestionario que mide lo que pretendíamos medir en principio ¿no? a este cuestionario lo aplicamos en universidades de cuatro países en dos universidades españolas Santiago de Compostela y Granada en la Universidad Veracruzana en México en la Universidad de Dominio en Portugal y en la Federal de Porto Alegre en Brasil y el diseño de la muestra tiene dos estratos fundamentales en cada universidad el 50% tenía que ser estudiantes de ciencias sociales y humanidades y el 50% tenía que ser estudiantes de ciencias naturales tecnología y dentro de cada ese extracto el 50% tenía que ser estudiantes de primer curso de primer semestre además recién entrados en la facultad y el otro 50% tenía que ser estudiantes de último curso ¿por qué este diseño? la hipótesis diría bueno ante este cuestionario tendrían que obtener mejores puntuaciones los estudiantes de ciencias naturales y tecnología ¿verdad? ¿no? pues tienen un acceso más directo a las distintas ciencias ¿no? que convergen en eso que llamamos las ciencias del clima y los estudiantes de ciencias sociales y humanidades pues tendrían que sacar puntuaciones más bajas a la hora de valorar la veracidad o falsedad de esos enunciados bueno aquí están las media total por país ¿no? hay diferencias significativas entre México y Brasil pero no hay diferencias significativas entre los otros relevantes la puntuación máxima total posible era de 128 puntos bueno y se llegó al 91 está bien con respecto a los conocimientos de los estudiantes pero lo interesante era ver cómo se comportaban las variables ¿variable de ciencias naturales tecnología ciencias sociales y humanidades? pues sí hay diferencias pero están en el límite de la significación estadística de hecho estamos haciendo otro proceso queremos hacer otro proceso de muestreo incorporando además algún otro país estudiantes de algún otro país para ver si definimos claramente si hay diferencias significativas o no pero en todo caso están en el límite de la significación bueno en eso estamos sigue pasa bueno la sorpresa nos la llevamos cuando comparamos los resultados de los estudiantes que estaban comenzando sus titulaciones y los resultados de los estudiantes que las estaban terminando porque aquí no hay diferencias significativas las pequeñas que se ven ahí estadísticamente son irrelevantes y aquí están las gráficas con todos los ítems esta es las ciencias naturales y tecnologías ciencias sociales y humanidades y se observa una cosa interesante aunque hay diferencias significativas en el límite estadístico de la significación hay ítems en los que son más competentes los estudiantes de ciencias naturales tecnología e ítems en los que son más competentes los estudiantes de ciencias sociales y humanidades y esta es la gráfica de inicio final y como ven es prácticamente coincidente no hay ninguna diferencia aquí está la gráfica principio y final pero separada por cada grupo y vemos tampoco que hay diferencias significativas si consideramos solo los estudiantes de ciencias naturales y los estudiantes de ciencias sociales y humanidades y como no tenía aquí una diapositiva muy sesuda de discusión y dudas sobre estos resultados pero me puede la vena comunicacional entonces como resumo de entrada porque todavía estamos trabajando con los datos ¿cómo veo yo estos datos? pues lo veo así el bosque de la ciencia no deja ver el árbol del cambio climático después si quieren me pueden interpelar sobre esta cuestión una perspectiva más cualitativa ya lo avancé antes hay una teoría profana muy extendida en todas las sociedades occidentales que vincula capa de ozono con cambio climático nosotros le llamamos ya el gran malentendido yo le llamo el falso culpable la ciencia el campo de la representación científica nunca estableció ninguna conexión causa-efecto efecto-causa entre capa de ozono y cambio climático eso es una construcción exclusivamente de la cultura común no deberíamos aumentar el agujero en la capa de ozono para dejar que los gases de efecto-brevedero puedan salir esto es un manual de psicología de la comunicación del cambio climático que lo refleja muy bien esto es una de las variantes que tiene esa teoría profana que está relacionada con el anclaje de la representación social del cambio climático en la representación social de la capa de ozono un dato por ejemplo en España tenemos la suerte de que el centro de investigaciones sociológicas en el año 2000 y en el 2004 no se sabe muy bien por qué porque no se estuve buscando quién diseñó esa investigación el centro de investigaciones sociológicas es el organismo del Estado español que se encarga de analizar la evolución de la opinión pública en general y bueno aquí dos estudios se introdujo un ítem que decía el cambio climático es causado por un agujero en la capa de ozono y estas son las personas que pensaban que eso era verdadero o probablemente verdadero el 59% en el año 2000 y en tres estudios que hicimos nosotros desde la Universidad de Santiago patrocinados por la Fundación Mafre las compañías de seguros tienen claro que esto es un problema real pues resulta que en el último la última demoscopia en el 2013 nos sale un 85% si uno pensase en términos de racionalidad diría bueno este gran malentendido epidémico compartido conforme la ciencia del cambio climático se va transponiendo filtrando trasladando difundiendo o propagando a la sociedad tendría que ir desapareciendo ¿verdad? porque las personas empezarían o comprenderían en algún momento que no hay relación entre un problema y otro problema pues no resulta que aquí se ve un proceso epidémico donde cada vez más gente piensa que hay una vinculación total entre el agujero de la capa de ozono y el cambio climático nosotros esto lo estudiamos también con técnicas cualitativas y los dibujos son muy útiles y este lo uso mucho porque es del año 99 y es el primer dibujo que conseguí pero que era un curso de educadores sin fronteras que me pidieron que diese yo estaba empezando a trabajar todavía el tema de las representaciones sociales aplicadas al cambio climático y no sabía muy bien cómo empezar el curso y entonces cogí a los 20 educadores que estaban y les dije bueno como no sabía muy bien cómo empezar vamos a empezar por ver qué sabemos del cambio climático y les pedí que me hiciesen una lámina que ellas pudieran utilizar en sus actividades educativas para trabajar para buscar las representaciones del cambio climático y una de las participantes una mujer de 28 años educadora ámbito no formal licenciada en biología me hizo esta representación bueno si ven aquí buraco es que está en gallego no está en castellano buraco es agujero es el agujero en la capa de ozono es muy interesante porque ella lo coloca efectivamente es donde es más importante y relevante el agujero de la capa de ozono en el polo sur pero normalmente en los dibujos cuando la gente lo representa lo pone en el polo norte pero eso forma parte de la cultura común y casi todos vivimos en el hemisferio norte por lo menos los que hacemos este tipo de estudios y es una de las consecuencias y aquí vemos como aparece el agujero en la capa de ozono en los dos polos y aparecen una serie de elementos que son las causas tenemos una fábrica humeante que es un icono que es redundante que se repite un bosque incendiado que es otro icono que se repite una casa las emisiones difusas el petróleo aparece dos veces aparece la lluvia ácida es otra concepción errónea la vinculación entre lluvia ácida y cambio climático como causa o como consecuencia y aquí tenemos un bueno no sé si se ve muy bien es un humanoide con un spray que hace que es muy importante porque eso tiene que ver con la con la representación social del agujero en la capa de ozono voy a presentarles otras entonces yo dije bueno si yo voy a estudiantes de ingeniería química y les pido que me hagan lo mismo no van a caer en los mismos errores porque un estudiante de ingeniería química por ejemplo en su A, B, C el C es el ciclo del carbono por poner un ejemplo ¿verdad? ¿no? pues me fui a estudiantes de ingeniería química de la Universidad de Santiago bueno esto ya dice en el 2002-2003 ¿no? cuarto curso último curso y les pedí lo mismo que me hiciesen una representación del cambio climático que pudiesen utilizar para comunicarle a otras personas que no saben nada de esto que es el cambio climático en el 70% de los dibujos aparecía como causa como consecuencia el agujero en la capa de ozono y aquí tengo dos ejemplos por ejemplo fíjense aquí aparece el CO2 aquí tenemos un átomo de ozono tachado y pues el 2 y el O2 y un átomo de oxígeno liberados como puede comprobar aquí hay mucha gente que trabaja en el campo de la química el CO2 no interacciona con el ozono los átomos que rompen la molécula de ozono pues llevan cloro bromo otros componentes y no el CO2 y fíjense que aquí aparecen otra vez esto es un proceso de objetivación aparecen las chimeneas los coches humeantes el termómetro los ríos con peces muertos y la única diferencia que hay entre las representaciones son los dibujos legos de los dibujos científicos es que en los dibujos legos normalmente hay una profusión de gases efecto invernadero o no que aparecen y que se citan porque son ingenieros químicos no son otra cosa este es otro del mismo grupo esta persona prefirió escribirlo en vez de dibujarlo una narración y fijaros lo que dice lo voy a traducir porque está en gallego también la rotura de la capa la capa de ozono implica un mayor paso de los rayos solares lo que está produciendo un cambio climático además al romper la capa de ozono se rompe el filtro de los rayos ultravioleta una mezcla de ideas correctas desde un punto de vista científico y de ideas erróneas cuando después se trabajan los dibujos con los mismos alumnos y ellos le dan al chip de ingenieros químicos de repente se empiezan a dar cuenta de las inconsistencias científicas que hay entre lo que dicen o lo que piensan que es el cambio climático y sus conocimientos como ingenieros químicos niño de 15 años de un proyecto de educación sobre el cambio climático a los niños de primaria les pedimos que se lo cuenten a un marciano que es un recurso muy socorrido en la técnica de los dibujos y este es uno que además lo planteó muy bien inventó bueno aquí tenemos un mapa de la Antártida de fondo él el yo y el profesor alumno ¿por qué los polos de la Antártida son cada vez más pequeños? Maestro porque se derriten por el cambio climático porque los seres humanos contaminamos y estamos destrozando la capa de ozono y así el calor del sol llega mejor es decir en términos de representación social esto es idéntico que los dibujos de los ingenieros químicos ¿se dan cuenta? es la misma teoría profana ¿no? otro ejemplo y aquí aparece una cosa muy interesante que es el sincretismo en la teoría curricular se habla de concepciones alternativas pero muchas veces no son alternativas sino son sincréticas es decir este es también un niño de 13 años que hace en su representación lo hace primero bien o relativamente bien bastante correcto pero después algo no le cuadraba y tiene que hacer una segunda parte donde explica que también el agujero en la capa de ozono juega un papel importante en la generación del cambio climático es decir en la cultura común uno puede pensar lo correcto y lo incorrecto y verlo perfectamente compatible cuando desde el punto de vista científico pues evidentemente no lo es pasa a la siguiente por favor la reversibilidad es muy interesante en este proceso dijimos bueno y que pasa si en vez de pedir que nos representen el cambio climático vamos a un grupo de estudiantes y le pedimos que nos representen el agujero en la capa de ozono y que pasó pues que todos sin excepción nos hablaron de cambio climático y esto también lo predice la teoría de las representaciones sociales cuando nosotros anclamos la representación social de un objeto nuevo en alguna representación de un objeto anterior no solo estamos creando un objeto nuevo sino que estamos transformando también la representación social del objeto anterior le invito a que hagan el experimento vayan a sus estudiantes y digan bueno cuéntame qué es eso del agujero en la capa de ozono y yo apostaría a que el 80 70% y estoy haciendo casi una apuesta después si quieren la podemos concretar monetariamente les van a hablar de cambio climático de CO2 de calentamiento de derretimiento de los polos o cualquier otra cosa que indica confusión entre un problema y otro problema y esto es muy interesante porque es una niña de nueve años nueve años el acceso a la cultura científica o a las ciencias del clima en un contexto formal o un contexto escolar pues todavía no se ha producido o es raro que se haya producido sin embargo capa de ozono destruida y vemos ahí el sol abollando la capa de ozono si observan el conjunto de la representación tampoco es muy distinto al de los ingenieros químicos o es es muy distinta tenemos las chimeneas humeantes los coches los ríos contaminados bueno tenemos incluso algún elemento más es bastante completa también tiene una visión bastante compleja sobre todo de las causas y de las consecuencias las chimeneas humeantes del cambio climático como me dieron un aviso ¿cómo se provoca esta epidemia? ¿cómo se contamina entre comillas la sociedad de una teoría profana que desde el punto de vista científico nunca se ha propuesto ni se ha comunicado ni se ha difundido? esto es un ejemplo de un semanario español que tiene aproximadamente unos 3-4 millones de tirada los fines de semana desde que lo puede leer 2 o 3 millones de personas 60 segundos para saberlo todo sobre el cambio climático y todo está relativamente bien lo personalizamos también aparece Al Gore porque además es del año 66 pero cuando se dice que lo provoca el periodista que los periodistas también utilizan representaciones sociales el consumo de combustibles fósiles estos emiten enormes cantidades de CO2 y otros gases a la atmósfera generando un efecto invernadero como si el efecto invernadero fuera un problema que aumenta la temperatura terrestre adelgaza la capa de ozono y provoca la pérdida de biodiversidad es decir al final el periodista el que hizo esta mediación esta transposición no pudo evitar que su representación social que es la que tienen 9 de cada 10 personas pues interviniese en su presentación del problema siguiente ¿por qué es esto? es así bueno esto deriva de un éxito en los años 80 el movimiento ambientalista consiguió algo muy importante que es frenar la emisión de CCC bromuro de metilo y otros gases de efectivo que atelan la capa de ozono y lo hizo en base a una triangulación virtuosa no es que hubiese un experto en marketing diseñándolo pero salió bien la primera cuestión es ¿qué ven ustedes aquí? o aquí el agujero para muchas personas esto no es una infografía esto es una fotografía aquí se objetiva el problema por eso fue tan exitosa que la Tierra tiene un agujero eso es malo eso tiene que ser muy malo hay autores que hablan también de la metáfora de la penetración que tu mundo es vulnerable porque es que los rayos cósmicos o los rayos solares pueden entrar por un agujero ustedes saben que esto es una infografía son datos de satélite con un algoritmo que le atribuya determinadas partes por billón de ozono un color pudieron haber decidido empezar por el amarillo y acabar en el azul con lo cual hubiera sido mucho menos efectivo pero para que se vea el agujero es mejor que empiece en el azul oscuro casi negro y acaben colores claros primer éxito objetivamos le damos una imagen concreta real aunque sea una infografía del problema segundo éxito los sprays son importantes los sprays como causas de la destrucción de la capa de ozono hay cosas más había productos mucho más importantes bromuro de metilo pesticida por ejemplo estamos en un momento paradójicamente de silencio climático que quiere decir esto que cada vez en la agenda social en la agenda pública se habla menos del cambio climático la divergencia de la sociedad y la ciencia de la que hablaba al principio tenemos que colocar o recolocar el cambio climático en la agenda pública y en la agenda curricular ustedes que trabajan fundamentalmente con la agenda curricular ¿el cambio climático tiene un lugar relevante en la agenda curricular? no yo no soy experto en el currículo les voy a contestar esto y la segunda cuestión es la conexión significativa es decir romper la distancia que el yo establece espacialmente y temporalmente con el problema para vincularlo significativamente con el cambio climático el grupo 3 precisamente el que se encarga de valorar las políticas de mitigación lo dice literalmente el reto de un programa educativo orientado a mitigar el cambio climático y a promover la adaptación a sus consecuencias ya inevitables es representar un problema colectivo global en términos individuales y sociales yo creo que se puede decir un poco más porque yo creo que están muy ajustadas pasa el lado por favor y bueno como fue una conferencia más centrada en la comunicación que la transmisión de información o de conocimiento de teoría de representaciones les invito que visiten la web de nuestro grupo de investigación de la línea de cambio climático que es resclima.info para cualquier idea sugerencia o cuestionamiento que quieran hacer sobre lo que les acabo de presentar pues ahí tienen también mi correo electrónico resclima significa respuestas educativas y sociales al cambio climático muchas gracias por su atención aplausos aplausos esta presentación que el profesor Royman nos va a hacer pues de antemano agradecemos a los estudiantes tanto de pregrado como de maestría y doctorado quienes nos han colaborado haciendo protocolos y alguna síntesis que el profesor Royman Pérez ya les va a contar cómo fue la metodología para llegar a las conclusiones muchas gracias 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 profesor William en primer lugar agradecer la invitación de la organización del séptimo congreso sobre formación de profesores de ciencias para hacer esta labor que me parece de lo más interesante del congreso desafortunadamente no lo podemos empezar con estas conclusiones sino como es natural al final lo más probable es que ustedes reciban posteriormente algunas de estas comunicaciones porque lo que tenemos aquí es una primera aproximación dado que se nos quedaron algunos eventos por fuera que no pudimos incluir a última hora para destacar queremos expresar nuestros agradecimientos y reconocimientos a todos los que participaron e hicieron presencia con sus ponencias en este evento que muestra la fortaleza que está tomando y que viene tomando la comunidad de formadores de profesores de ciencias todos los que tenemos que ver con el problema del futuro de nuestro mundo en el campo de las ciencias algunas conclusiones generales que las podemos presentar aquí sin no antes agradecer al profesor gallego vadillo rómulo que nos ha también colaborado en esta síntesis dentro de las conclusiones se destacan entre otras las pocas relaciones entre investigación y enseñanza por lo que el desafío para los profesores en formación inicial y continua es realizar una articulación efectiva entre docencia e investigación se señala que se conoce poco de los resultados de los recorridos conceptuales cognitivos y afectivos que conducen cada una de las prácticas de investigación de la misma manera se habla de la necesidad de diferentes espacios curriculares con el fin de promover el conocimiento científico y el trabajo colectivo y el respeto por el medio ambiente se puntualiza también la necesidad de precisar aquello que se entiende por interdisciplinariedad y profundizar en las reflexiones sobre historia y filosofía de las ciencias en la enseñanza y en la formación docente en esta dirección se subrayó la desarticulación entre historia y la epistemología de las ciencias con las disciplinas se evidenció mediante el empleo de instrumentos sociométricos el bajo nivel no perdón instrumentos psicométricos el bajo nivel de las habilidades de pensamiento de los estudiantes que se le atribuye a prácticas poco favorecedoras y al transmisionismo con que se sigue enseñando cada una de las ciencias de la naturaleza de ahí que exista dificultad para abordar en el aula temas con alto contenido matemático tales como mecánica cuántica y relativista se sostuvo que el abordaje CTS permite el desarrollo de la argumentación crítica alrededor de las relaciones ciencia tecnología y sociedad que acontece en la actualidad fue objeto de análisis la interacción entre universidad y escuela reclamándose que se ofrezcan oportunidades a los estudiantes universitarios en formación para plantear problemas en contextos reales con el fin de que propongan la respectiva solución se precisa que debe haber un amplio programa de apoyos financieros como becas auxilios y otras formas para fortalecer el conocimiento en la disciplina previa identificación de las debilidades conceptuales de los profesores de los profesores en formación inicial por tanto se requiere una propuesta didáctica que busque identificar en los estudiantes sus necesidades conceptuales sus fortalezas sus dificultades y sus motivaciones para el aprendizaje de las disciplinas se presentó la necesidad del uso de herramientas tecnológicas en la dirección de apuntalar el pensamiento lógico y algorítmico así como el diseño de programas informáticos y de videos para su utilización en el aula de ahí que el desafío es el diseño de las estrategias que permitan a los docentes en formación el uso de todas estas tecnologías emergentes caso especial y destacable fue el de la problemática que se desprende de las relaciones entre educación en ciencias diversidad inclusión multiculturalismo interculturalidad y género puesto que en este siglo 21 que se vive se exige una formación en el interior de estas relaciones para destacar en general queremos hacer un reconocimiento a todos los colegas de todos los países que están asesorando a sus estudiantes en tesis ya sea de nivel doctoral de nivel profesional de formación posgraduada o en formación inicial la seriedad con que están abordando la formación investigativa de esos estudiantes hecho que nos permite esa afirmación el caso de la seguridad que se puede destacar en la presentación de las ponencias que hemos observado en este congreso de todos los que hicieron parte del programa en cuanto a las ponencias y en cuanto a los talleres pues aprovecho el llamado primero para de verdad en nombre de la universidad 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 y lo que el maestro allí dice de verdad excelente excelente todo lo que vivimos todo lo que trabajamos y todo lo que los retos que nos quedan de aquí en adelante hay algo que tenemos que seguir repensando como docentes y es el tema de una evaluación centrada en el aprendizaje desde las ciencias y desde todas las disciplinas tenemos que repensar no tener que seguir mirando la evaluación como un elemento tradicional punitivo y que allí está cambiémonos y vámonos a ese modelo de centrado en el aprendizaje y desde allí cambiaremos también esas prácticas innovadoras en el aula entonces propongo ese gracias bien nos ha correspondido a la universidad distrital hacer el cierre de clausura este discurso va a ser muy corto o sea que espero no aburrirlos mucho pero por protocolo lo voy a hacer quiero decir algunas palabras sobre todo de agradecimiento en nombre de los rectores de las tres universidades organizadoras el doctor Carlos Javier Mosquera de la universidad distrital el doctor Adolfo Leona Tertúa de la universidad pedagógica nacional el doctor Rodrigo Noguera de la universidad Sergio Arboleda y del comité organizador a los doctores Leonardo Martínez de la universidad pedagógica del doctor Juan Perilla y la doctora Irma Molina que acaba de dirigirse a ustedes de la universidad Sergio Arboleda y en el mío propio William Mora de la universidad distrital pues agradecemos a las universidades patrocinadoras a la universidad regional de Unijubit la universidad estatal del sudeste de Bahía a la universidad pedagógica y tecnológica de Colombia a la universidad de Antioquia la universidad del Valle a la red latinoamericana de pesquisa en educación química por los aportes que han tenido con nosotros la deferencia muchos de ellos han aportado de diferentes de diferentes maneras con los tiquetes con el nombramiento de profesores que han venido a participar en nuestro congreso a todos ellos les damos en nombre de los rectores muchísimas gracias lo mismo del grupo de coordinación general del congreso a los presentadores de las seis conferencias centrales a los doctores Vicente Talanquer al profesor Pablo Meira a la profesora Neusa Chait a la doctora Marley Frizón Joaquín García Edwin García todos nuestros doctores invitados a este congreso como las figuras importantes destacables que quisimos traer con un esfuerzo también importante de las tres universidades a los seis talleristas a los 105 ponentes a los seis presentadores de simposio a quienes presentaron los 100 póster a los tres panelistas a quienes presentaron sus libros productos de investigaciones y de reflexión pues su compromiso ha sido fundamental para el buen desarrollo de las actividades programadas a todos ellos inmensos agradecimientos a los asistentes a cada una de estas actividades quienes permitieron con sus preguntas reflexiones dialogar y seguir trabajando en los temas propuestos para esta versión del congreso al comité científico en buena parte de carácter internacional quienes evaluaron cada uno de los trabajos presentados a la oficina de bienestar y al IDEXUD de la universidad distrital por su apoyo logístico a la oficina de publicaciones también de la universidad distrital quiero destacarla con sus más de 400 ejemplares de libros gratuitos que distribuimos a lo largo de este congreso queremos hacer un reconocimiento especial a la universidad Sergio Arboleda y a la universidad pedagógica nacional que nos acogieron en sus instalaciones al grupo de apoyo logístico al grupo de asistentes académicos quienes por más de un año sacrificaron parte de su tiempo libre para llevar a buen término las actividades de preparación a los estudiantes del doctorado DIE de las tres universidades la universidad pedagógica nacional la universidad distrital y la universidad del valle a los estudiantes de maestría y licenciatura en química la universidad pedagógica y distrital quienes en un intenso esfuerzo llevaron a cabo las relatorías por salas y temáticas con las cuales se han elaborado las conclusiones del congreso y en este caso muy bien sintetizadas por nuestro colega aquí nuestro profesor invitado a estas conclusiones el profesor Rayman Pérez por último los invitamos a todos entre dos años a participar en la siguiente versión de este congreso y todos los productos de este congreso son importantes que podamos hacer uso de ellos en nuestras investigaciones y tener acceso próximo en el número extraordinario de la revista TED que será publicado este año donde estarán visibles las memorias del congreso cuyos objetivos fueron entregados en archivos en la USB el primer día los invitamos a hacer la evaluación de este congreso en línea ya cuando lleguen a su casa tengan un poquito más de tiempo no los vamos a poner en este momento a hacer esas actividades directamente en la página web ustedes podrán hacer la consulta de cuál fue el balance que tienen y han hecho del congreso en la página web que ustedes ven allí que estará disponible para que nos puedan colaborar y poder mejorar en todos los aspectos de este congreso en nombre del equipo organizador pues damos por finalizado la séptima versión del congreso de formación de profesores de ciencia los desafíos de la educación en ciencias para la transformación de las prácticas docentes les agradecemos a todos ustedes por su atención por el esfuerzo por la manera en que han pospuesto incluso actividades lúdicas en esta tarde que muchos ya han salido para sus de retorno todo esto pues valoramos el esfuerzo y damos pues por finalizado esta versión voy a consultar si ya ha llegado al grupo para que se puedan instalar aquí adelante si no andan perdidos porque estoy un poco preocupado por el grupo muchas gracias aplausos 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 Gracias.